¿Qué vio gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un clásico aquí en Creativo. Carnal. Carnal. Bienvenido de regreso. Gracias por invitarme por cuarta ocasión. Sí, casi un año del último que hicimos, ¿no, brother? Sí, ojalá que ya no pase tanto tiempo, la neta. No, carnal, yo agradecido con la invitación y... Y nada, preguntarle también cómo estás tú, brother. ¿Todo chido? Este tenía rato sin grabar, ¿no? Aquí. Este es el... ¿Viste Dragon Ball Z? Claro. Bueno. Claro, güey, claro. Ya ves cómo los villanos tenían... No me ofendas. Tenían distintas fases. Sí, ¿cómo no? Esta es una nueva fase del estudio y tú eres la primera persona que ve este estudio como está. Esa era una característica de los personajes de Akira Toriyama, ¿no? Que... Sobre todo los villanos, ¿no? Que tenían distintas evoluciones. Sí, me acuerdo que... Pues empieza con Freezer, no sé si antes, pero tuvo varias fases. Las más icónicas para mí fueron las de Cell, son las que más me acuerdo. Ahorita la referencia... Majin Buu. Majin Buu también, sí. Acuérdate, los mismos Saiyajin se convertían en chango cuando veían la... Sí. La luna, ¿no? No me acuerdo que veían. Sí, pero bueno. Era un tipo de Saiyajin, ¿no? Y ciertos Saiyajines, no todos. Sí, no todos, no todos. Creo que... Los que tenían la cola todavía, sobre todo. Sí. Sí, ¿qué pedo con eso? Tenía un chingo de referencias muy densas. Sí. Yo he escuchado, no sé si sea rumor de pasillo, que, por ejemplo, lo del viaje del tiempo de Trunks es extraído de James Cameron, de Terminator. Ok. Que, por ejemplo, los... O sea, lo extrañaron Dragon Ball Z, ¿eh? Sí, Akira Toriyama se inspira en James Cameron. Creo que primero sale lo del viaje en el tiempo que presenta, pues, la película de Terminator, ¿no? Hasta parece un Terminator-ish. Sí, de hecho. No, digo, aparte son los androides, ¿verdad? Que son los tipos. Nunca había pensado, me acabas de volar la cabeza. Sí, está bien. O sea, hice la conexión tanto de Trunks que parece... ¿Cómo se llama el morro este? Connor, Jane, ¿cómo se llama este? Sí, John Connor. John Connor, parece Trunks. De hecho, el pelo de la dos, sí, que es el mejor John Connor, que sale en Historia Americana de aquí es el actor. Y los villanos son Terminator. Y también los... No sabía, güey. Sí. Te mamaste. Los nombres de los Saiyajins son de vegetales. Ok. Kakaroto, Carrot, Napa, creo que, no sé qué vegetal sea eso. Debe ser alguno. Vegeta, creo que es de vegetal, o sea, vegetales. ¿En japonés? O sea, no, si te fijas, los nombres tienen como un ancla o lingüística, digamos. Sí, fonéticamente están parecidos. Relacionados a vegetales. ¿Pero a los nombres de vegetales en japonés o en inglés? No, en inglés. Ah, ok. Sí, no, no sé, también desconozco en japonés. No, pero sí es villito, ¿no? Villito, por ejemplo. Vegeta es villita, ¿no? Es villito o algo así, no sé, güey. Pero Goku también se basa en el nombre de una fruta o vegetal, ¿no? Goku no sé si sea un nombre vegetal o fruta, pero por ahí debe haber una explicación. Estoy seguro que llegas a un chingo banda que sabrá explicarlo mejor, pero había escuchado, insisto, ¿no? Lo estoy declarando como verdad. Pero ahora murió Gohan en la voz latina. Murió el que doblaba Gohan. No mames. Y ahora hay todo un mame, me decía mi carnal, en TikTok de banda que lo está homenajeando y no sé, por ahí puede salir la nueva voz. Incluso hay un mame de que Luisito Comunica era la nueva voz de Gohan. No mames. ¡Oh, lo borgo! Pero este güey de la voz de Gohan, ¿cuántos años tenía? O sea, murió trágicamente porque era joven. No se veía como una persona. Pero sí era una voz diferente a la de Vegeta. O sea, sí la ubican la voz de Gohan, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, sí la tienes presente. Era muy fuerte aparte, ¿no? Sí, sí, güey, era... Y Gohan se vuelve muy importante y creo que en Dragon Ball Super, que ahora viene película, él va a ser el protagonista. Entonces se vuelve crucial por ahí. No sé si lo van a homenajear al que hacía. O no sé si hay incluso contacto con, o sea, con la creación directa japonés, el anime y el doblaje latino, si hay una relación, si se respeta o esa onda, güey. A lo mejor a los japoneses les valió un kilo de verga. Hace algunos capítulos, justamente con Héctor, que ahorita estábamos hablándome, se me ocurrió aventarme un recap de la historia de Dragon Ball Z. Yo habiendo sido un fan muy casual de Dragon Ball Z, entonces la caí con un chingo de talles y al parecer conté mal la historia porque empecé, no sé por qué tuve el descaro de contar la historia de Dragon Ball Super sin yo haber visto Dragon Ball Super. Esto bueno, güey. Yo no lo he visto, he visto Highlights en YouTube y lees Wikipedia y este tipo de wikis que son de los distintos animes, entonces siento que tengo una idea de la historia porque lo leí, pero no vi la serie. Pues vuelve a su esencia en la cuestión del torneo. Creo que hacen un torneo de universos que ahí es cuando a mí me alcanza ese mame. Yo no lo veo desde el principio, que cuenta una historia omitiendo GT. O sea, no les gustó, así como a Silvestre Estrano le gustó Rocky V, güey, y volvió a sus... Es que es muy malo GT. Sí, GT hasta que vuelven con el dragón de ocho estrellas y dejan las aventuritas, o sea, la fórmula de Dragon Ball es que se pone chido de nuevo, pero GT lo eliminaría, güey. Aunque eso del dragón de ocho estrellas está chido porque aparece dragón fase 4, Goku, bueno, o sea, ahí en fase 4, en fusión con Vegeta, o sea, Gogeta en fase, no sé, a lo mejor lo estoy diciendo malo, es Vegito, no me acuerdo cómo se... Es que hay dos, hay dos. Dependiendo del tipo de fusión, cambian el nombre a Gogeta y Vegito. Sí, creo que uno era a través del movimiento de fusión y el otro era con los aretes. Sí. Pero bueno, el punto es que el Dragon Ball Super yo lo retomo o lo alcanzo cuando está el mame y que incluso la gente ya se está grabando, reaccionando en vivo a los capítulos que estrenaban los sábados en la noche, güey. Y se me hizo un mame durante creo que tres meses estar viendo el estreno los sábados en la noche, los veía con mi carnal y el torneo de los universos con este villano que tiene la cabeza blanca que te quedó mal con él. Jiren, ¿no era Jiren? Jiren, ese güey. Vea, hasta yo no lo he visto y me sé los nombres, güey. Y se pone muy bueno, güey. Ese tipo de pelejadas me dio la confianza de querer contar la historia. Sí. Porque me sé los nombres de los malos, o sea, incluso ya en el manga que van más adelantados que en el anime, ya hay otro villano del cual ya hace su existencia, pero no te quiero spoilear si es que lo estás viendo. Carnal, vale madre, güey. Bueno, hay un vato que se llama Granola. ¿Así se llama Granola? Granola y es el vato más poderoso y está chida, está interesante la historia porque Está chida el nombre. A diferencia de con Freezer que Vegeta y los Saiyajin tenían una sede de venganza porque Freezer había eliminado su planeta. Los Saiyajines se eliminaron el planeta de la raza de este güey Granola. Ya, hacían lo mismo, güey. Eran colonialistas también y si te fijas también, muchas referencias, por ejemplo, Freezer se puede considerar Hitler, güey. Sí. O sea, estás hablando de Hitler, vato. Es una referencia también que no tengo duda que Akira Toriyama está, o sea, es un fascista, güey. Ok. O sea, tuvo, pero no es un fascista porque lo antagonizó. O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres con quién lo antagonizó? Ah, sí, es un villano, pero... O sea, si lo hubiera puesto como el héroe, si Goku hubiera sido fascista, entendería que Akira Toriyama sería un fascista. No, no, yo refiero a Freezer, es un fascista, no Akira, güey. O sea, te pone a Freezer como un verdadero dictador y como un güey racista, un güey que quiere hacer un genocidio de una raza, güey. O sea, los Saiyajines son los judíos. Sí, totalmente. O sea, Goku sería el judío, sería el judío. Yo creo que así, y es un símil con Attack on Titan, güey. Sí. Que muchos la consideran la historia de los judíos, pero ¿qué pasó si ganarían, güey? ¿Qué pasa si los judíos hubieran tenido una...? No había Attack on Titan, te quedó mal. Attack es muy bueno y tiene también referencias, por ejemplo, los dividen en campos como de entrenamiento, que son símiles de campos de concentración y, bueno, no como tal la historia de los judíos, pero muchos lo consideran un símil, insisto. Tampoco nunca había pensado que la similitud entre Freezer y Hitler. Pues, carnal, quiere exterminar una raza porque él piensa que es superior, güey. O sea, pues, ¿cómo destruye un planeta? El planeta del papá de Vegeta, ¿no, güey? Del príncipe. El papá de Vegeta era el príncipe. El rey de los... No, que Vegeta es el príncipe y Vegeta es el príncipe y el papá es el rey de los ellos. Pero bueno, esto, a mí me gusta mucho el anime, está chida la narrativa, sobre todo de Dragon Ball Super, porque este güey, ¿cómo te cuenta que Goku se convierte en fase super, o sea, el ultra instinto? No es, perdón, no es fase super, es el ultra instinto. Está chido, o sea, no pasa en un capítulo, güey. Este güey es experto, no sé. De hecho, él no la escribe. Creo que él asesoraba a los escritores, a los guionistas, o sea, pero él no escribe, creo que Dragon Ball Super o no sé, ahí me van a corregir, pero creo que había un equipo de escritores y él como que... ¿Qué tanto crees que realmente él revisa? Pues yo creo que sí, güey, sobre todo, tal vez después de la ausencia de Dragon Ball en el anime, güey. Pero ¿estás de acuerdo que no está tan comprometido para escribirlo? O sea, también sabe lo que tiene, es un producto que vale, o sea, sí tienes que cuidarlo, pero vale millones, billones de dólares. Goku es conocido, o sea, es probablemente el superhéroe, está overpower sobre Superman, ámbito, o sea. Sí, en este momento sí. Hay videos de YouTube. Hay testigos de Goku, güey. Hay testigos de Goku. No, hay meterte con Goku y es meterte contra una figura mesiánica. Digo, dicen, la única crítica que le pusieron últimas es que es misógino. Pero pues en general todo la caricatura, ¿no? O sea, en ese contexto. Sí, ¿no? Pues también, digo, es muy violento. Es una persona, se podría decir que tiene problemas de enojo, güey. Sí, pero güey, es probablemente la creación más carismática, más que Homero Simpson, güey. Sí. Bueno, si he escuchado ahí de pronto, sobre todo morras, haters que desconocen, no son haters de Goku, pero es difícil que te caiga mal Goku, bato. Pero siendo un güey que consume, sí, siendo una persona de nuestra edad, Goku es un ídolo. O sea, dentro... Madre, güey. Sí, pero totalmente, güey. Pero dentro del grupo de nuestra edad, si tú me dices, señálame un personaje vivo o muerto, con el cual te gustaría pelear a su lado, ¿a quién escogerías aparte de Goku? O sea, de todos los personajes de todos los universos, yo sí escogería a Goku. No, totalmente, güey. Fácil, o sea, ni siquiera... Es que aparte el acto... No hay un segundo cercano, o sí se te ocurre un segundo cercano. O sea, pelear, o no sé, tal vez jugar un partido con Oliver Aston, güey, o sea... Vivir alguna adversidad, vivir alguna adversidad. No me viene a la mente, digo, los pinches Avengers, pero tal vez si fuera más morro te diría que ellos, pero no, Goku... Para nosotros. A eso iba, el ancla tan cabrona, güey, que tenemos con Goku, porque sí es el que puso incluso a estimular nuestra imaginación a niveles... No me digas que nunca hiciste un jame-jame-jada debajo del agua, vato. Sí, claro. Vato, eso solo lo lograba Goku, digo, no quiero exagerar, pero... Pocas cosas hacían que te sintieras con poderes como ver Goku, güey. Y cuando te lo reiniciaba Canal 5, güey, no, hombre. Sí, te... Era una patada en los huevos, era una tortura, güey. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque no tenían la licencia de los capítulos? No, porque no estaba tan... Llegó un momento donde el manga, el anime se comió al manga, güey. O sea, no había... Iban a la par. Ya ni a la par, o sea, el anime tenía... Estaban en Ame Kusei y tenían que alargar, güey, porque no había escritos capítulos, güey, no se sabía qué iba a pasar, o sea, cómo iba a ser el desenlace, que fue magnífico, pero lo calentaron de más, güey. Pero fue por eso, o sea, porque todavía no lo escribían, entonces... Sí, y me van a corregir ahí, pero yo leí eso, ¿sabes? Pero estos güeyes que estaban diseñando capítulos con tramas... Sí, sí pasó eso. Y le pasó a Kripperyama. Simplemente para comprarle tiempo... Ahí él era el que era como el escritor, digamos, full. Y te digo, al chile preferiría decirte esto, que pienso que es, que decirte que no sé, porque sí recuerdo haber leído esas nomás de que llegó el punto donde el anime tenía que estar haciendo, pues, paja. Y sí, al chile, los capítulos de Ame Kusei, sobre todo, que tú recuerdas que eran... Güey, para destruirse el mundo, hermano, se tardaron, ¿qué, güey? ¿Unos cuarenta capítulos? Sí. ¿Cincuenta? Sí, el hecho de que hayan normalizado... Bueno, no solamente Dragon Ball Z, ¿verdad? Pero en general... Pues bueno, también supercampeones se tardaban media hora en pasar de un lado de la cancha a la otra, ¿verdad? Pero el hecho... O sea, que hayan normalizado ese flujo del tiempo tan lento... Y lo veas como algo normal... Hace poco, ahora que estoy hablando de esto, me acordé de una plática que tuve con Diego Rusareña y hablábamos de este tema. Y creo que él mencionaba que era mucho por la forma de pensar que tenían los japoneses que practicaban mucho más el pensamiento lateral. Entonces, en cierto punto te permitían contar una historia y ejercitaban mucho el pensamiento lateral. Y creo que lo relacionaba con la edad de Japón. ¿Por qué dices? No sé por qué dices... Estados Unidos es un país relativamente joven, tiene muy pocos años. Entonces, tienen esta necesidad de que como su historia pasó en muy poco tiempo, en acelerar las cosas. Entonces, conforme más tiempo se vaya alargando la historia de tu país, tú mismo como que estiras y todo pasa un poco más lento y pasa en el entretenimiento. Está muy denso eso. Se me hace una teoría bastante loca. Pero, pues tienes también razón con que en Oriente, güey, es donde están las culturas más milenarias, güey. O sea, China es el único país que ha existido siempre. O sea, si te fijas, China ha pasado todo, güey. O sea, a China no lo han... Nadie lo ha... ¿Cuál es la palabra? Disuelto. O sea, nadie lo ha separado, dividido. Y ellos ya pasaron por el tema religioso. La otra vez platicaban con el buen bandido que le encanta también la mitología china. Me abría los ojos porque también ellos, por ejemplo, parte de lo que el Mao Zedong hizo fue, pues... Como buen comunista, la religión es el opio del pueblo y las cosas religiosas, me contaba bandido, que no existen allá, güey. O sea, no vas a encontrar muchas cosas religiosas, ni de templos, ni esas cosas de adoraciones en China. Fue uno de los procesos que ya vivieron y, pues no sé, tal vez a nosotros en Occidente nos falta pasar por un chingo de cosas, güey, que ellos ya pasaron. Incluso también temas, no sé, legislativos, electorales, sociales. Pero no sé si ellos tengan la fórmula, güey, pero pues está raro, ahí siguen. Sí. Y Estados Unidos, si yo tuviera que hacer una apuesta de aquí a 500 años, yo creo que Estados Unidos... No sé, es una estupidez, no tengo ni información ni nada, pero... ¿Tú crees que Estados Unidos se va a la mierda, güey? Yo creo que en general todos los países tienden a estarse yendo a la mierda, ¿no? O sea, cada vez las... ¿Estos güeyes tienen milenios? Pero cada vez las líneas se desdibujan más. ¿China quién habrá sido el güey que más cerca estuvo de chingárselos? Pues Japón, en esa racha que agarraron en la Segunda Guerra Mundial... Sí, sí, siempre han estado en guerra. Hubo una guerra china y Japón muy fuerte por esa época, ¿no? Es correcto, sí, siempre... Y ellos también invadían, creo, güey. O sea, siempre han estado en pedos. Creo que son bélicos también, no sé si por naturaleza, pero están curtidos en guerras, güey. Y China no es la excepción. También, pues, ni siquiera te tienes que ir afuera, güey. Ellos mismos internamente, pues, han vivido un chingo de opresión, güey. Entonces, creo que... No sé si es la forma en la que podría funcionar tanta gente en un espacio tan... O si es amplio, pero está lleno de cabrones. Oye, y el anime es exclusivamente de Japón, ¿no? Creo que sí. China tiene su variante, tiene... Ah, claro que existe, güey. Pero no es ni siquiera tan cercano y no se clasifica como anime. Pues por lo mismo de su cultura y su gobierno, yo creo que están más reprimidos en creación de ese tipo. Los japoneses, digo, son... No tienen pensamiento tan lateral. Es su alter ego, güey, es su mundo, es su Ready Player One, es como su escape, güey. Pero escape verdadero, cabrón. Las cosas que llegan a escribir esos güey, ese evangelión, es más, me abruma, güey. Ni lo he visto, vato. Sí, yo tampoco lo he visto. De que no, güey. Al chile, sabes que no... Aparte, no sé ni cómo empezar. Hay como cuatro películas en el que no sé con cuál es empezar. Pues con el anime, güey. Pero, por ejemplo, Death Note es una cosa... ¿Has visto Death Note? Death Note vi 40 capítulos. Me quedé como en la mitad. Estás mamando ya, estás ahí. Digo, sí se pone, entiendo, medio pesadona y densa de que dices, ya quieres mejor que se resuelva, pero pues la resolución es majestuosa, majestuosa, güey. Sí, vi la película que sacaron después y siento que no la voy a haber visto porque me di cuenta que la parte que yo había visto en el anime fue como en la primera hora. Entonces, me imagino que resumieron los siguientes 40 capítulos en una hora. ¿Tú viste esa película o no? No, no. La de William Defoe, la de live action. ¿La de Death Note, que sale hace como dos años? Sí, no, no, no. Preferí no verla porque no quería ni siquiera contaminarme de la joya que había sido ver Death Note. O sea, ¿te enteraste que iba a salir? Sí, yo sé. Pero tú siendo fan de Death Note. Yo, pues más que fan la vi y dije, a la madre, o sea, pero cuando veo las críticas, o sea, sí, tomo mucho en cuenta, por ejemplo, pues la lenta sí soy ese güey que se mete a Rotten Tomatoes o que ve la calificación que tiene IMDB. De hecho, así es, últimamente, así es como veo películas. O sea, ni siquiera veo el título. Quiero ver calificación y por qué la tiene tan alta y quiero comprobarlo. Y la gran mayoría de las veces, pues sí, es de que, ah, se mamó. Pero tú siendo fan de Death Note, me hubiera imaginado que, o a mí me pasaría, por ejemplo, si hacen una película de cualquier libro que yo haya leído y veo que a lo mejor no sea tan buena como quiera, voy a verla por, o sea, como que muchas veces es un tipo de masoquismo, te quieres ir a enojar, o sea, te quieres ir a enojar. No abrazo tanto, realmente ya pasé, no sé si ya pasé, pero sí soy consciente de que ya no soy fan de nada, aunque se escuche muy así. Y eso está feo porque también creo que te, medio te mutila un poquito las cosas chidas y felices de la vida, pero me hice frío en ese aspecto. Te normaliza los, la felicidad y de cierta manera la angustia, en lugar de ser picos tan altos, el, 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 digo, es un frío güey, ni, o sea, Federer sí me genera algo así de que, ah, te mamaste, o sea, haría, haría cosas de que si lo viera, pero fuera de eso, no, no, no tengo ni un objeto que anhele, ni una firma, ni, es más, o sea, me hice frío en ese aspecto, no, no me, no siento que me, ah, me voy a perder esto o este evento, yo era mucho de mi sueño ir a un mundial. Sí. Y se me apagó por completo esa velita de, tienes que ir a un mundial, de que, ah, chingada, no es cierto, güey, no tienes que ir a un mundial y ya no hay pedo, güey. ¿Crees que te pasó eso porque te empezaste tú a ser más conocido? O sea, a mí, a mí me pasó algo similar de. Y por eso es lo que la gente puede asociarlo con, con mamonería, pero, no, o sea, quiero transmitir solo lo que siento y sí, tiene una relación con. Pues es que te empiezas a dar cuenta de lo que se siente estar como que del otro lado y ya como que, eh, o sea. Yo se le quité. Suena muy mamón, pero, pero pues es cierto, a mí me pasaba mucho también, digo, me imagino que es algo que eventualmente te pasaría conforme creces, que dejas de emocionarte tanto por las cosas. Exacto. Pero creo que de repente tener el tacto de estar del otro lado, sí, pues te permite humanizar también a esas personas. A mí en creativo me pasó mucho eso. O sea, yo tampoco te diría que hay una persona con la que me encantaría y daría todo para grabar, la verdad es que no. Y eso ha cambiado mucho con el, con el tiempo. Antes sí me emocionaba más en el sentido de, de que mis metas eran basadas de que no más quiero grabar con esta persona. Y ahorita la neta es que obviamente prefiero si me ofrecen a alguien bien cabrón le voy a decir que sí, pero no es lo mismo. Pero, o sea, lo que voy es el enfoque hacia el lado de figura pública, porque por otro lado prefiero estar con una persona normal, o sea, no me anhela, güey, el hecho de conocer a más personas que están no viviendo lo mismo, güey, sino también, bato, estamos cortados con la misma tijera en el medio, Roberto. Y tú más que nadie lo sabes, güey. No me digas que los artistas, sobre todo los músicos, tienen un molde. Claro que si profundizas y vences esas capas, por ejemplo, tu relación con Pepe, pues puedes profundizar y no te da las respuestas, pero Pepe normalmente en un podcast va a ser lo que el promedio de músicos contesta en los podcasts, güey. Porque están, tal vez los estímulos que reciben son muy similares, güey. Y por eso ellos terminan entregando eso que es muy similar también. Entonces te vas haciendo moldes. Creo que cuando te dedicas a este pedo de tú y yo entrevistamos, de cierta forma, digo, propiciamos pláticas, pero es en serio, tiene casi seis años y he estado ahí con personas que llegan con managers, güey, que piden cosas. Cada vez me entero de más historias de artistas, güey, que solicitan en... Pero, ¿por qué te piden qué? O sea... No sé, o sea, me va dando una roña, güey, a la cuestión artística. Te soy sincero y a esta onda de tener que ser tan original o incluso los tatuajes. Cada que veo, digo, estoy hiriendo susceptibilidades. No quiero señalar a nadie, pero también a veces son un grito de, güey, aquí estoy. Y no creo que las cosas que pides y tus clichés y tus originalidades sean quién te definen, güey. Hay mucha gente que va por ahí así. Me estoy ahí tal vez proyectando, pero me he encontrado con unas historias, güey, cada que avanzo en esta carrera que digo, ay, güey, lo último que quiero es pasar mi tiempo en un camerino, güey, con gente con ego, güey. Prefiero estar con mis compas en la carnilla, güey, o cenando un martes contigo en el río Sherman. ¿Sientes que eso te pasó a ti en algún punto? ¿Perdiste piso en algún punto? Sí, no perder piso. Bendito Dios, ya te había dicho, entré tarde como al medio. Ya estaba estudiando incluso un posgrado y la madre, o sea, sentía que tenía una ligera estructura sin tenerla. Sentía o percibía como ahí pequeños atisbos de madurez, pero todavía no lo era. Sin embargo, creo que el entrar tarde hizo que supiera que ese pedo es volátil y que ahorita estás y después no. Y también como mucho esa cultura de ganarte lugar. Y pues no se me ha subido porque he trabajado mucho también para que lo que tengo, entre comillas, pues llegue. Entonces, si llega fácil, creo que también es fácil subirse. Entonces, en mi caso, lo veo como un trabajo, me apasiona, igual que tú. Te pueden poner aquí a quien quieras y tú lo vas a ver como un martes más en la oficina, güey. Porque te gusta hacerlo. Sí, sí, sí. No lo haces por otra cuestión. La fama te cae por añadidura, pero te gusta hacerlo. Entonces, por eso yo, hay banda que es de que no es que te debes a la gente. No es cierto, güey. A mí me gusta un chingo hacer esto y no lo hago. Sé que lo tengo que mejorar a través de la retroalimentación, pero no lo hago por la retroalimentación. Me gusta, me gusta un chingo hacer, me gusta un chingo platicar y no sé si sale algo chido. Qué padre, güey. Pero específicamente te enfocas en la retroalimentación de la gente que te sigue o en la tuya o en la gente cercana. Toda, toda. Es que tú sí eres bien abierto con ese. Hermano, pues estamos. Pero no sientes que no es un juego que no puedes ganar. Ah, definitivamente, pero sí puedo acercarme ahí, güey. ¿Tú crees? O sea, yo creo que. Es una ilusión. Sí. Definitivamente no puedes controlar algo que es, para empezar, cualitativo. Sí. Entendería, por ejemplo. Pero qué botones estás picando. Si te fijas, yo cuando estoy platicando contigo, pavimento mucho hacia dónde quiero llegar porque sé cómo es tu audiencia, güey. Sé que puede juzgar en cualquier momento de que se le subió. Ahí está haciendo mamón. Ah, trae ese pedo en la muela. Es así, es un escrutinio y ese ejercicio a mí me fascina, güey. Te soy sincero, güey. ¿Cómo clasificarías la audiencia de creativo? Es muy similar a la tuya. Compartimos, creo yo, muchísima audiencia. Es profunda, güey. Es sumamente profunda. Es, de entrada, creo que valora lo que es una conversación por el hecho. Así nada más de que existe un intercambio de palabras, güey. O sea, tener una audiencia que consume podcast es tener una audiencia, pues no por quedar bien con la tuya, pero es tener una audiencia sensata, capaz, güey, consciente, porque escucha, bato. Sí. Hoy creo que es lo que, pues de lo que escaseamos, güey. Una carne asada es el símil de la sociedad, güey. Nadie se está escuchando, güey. Todos están hablando más fuerte, cabrón, para que lo suyo resuene, güey. Pero nadie se está escuchando, güey. Sí. En Chile nadie se escucha, güey. O sea, y creo que muchas, muchas de las reuniones, güey, que tenemos en esta bella ciudad y original, güey, son un reflejo de lo que somos, güey. Sí. Gente gritando, güey. Me interesa mucho el formato del podcast por... En un principio yo cuando empecé con los podcasts me acuerdo que no me gustaban tanto porque yo viniendo de un medio en el que antes hacía que era el blog, pues trabajaba yo con guiones. Sí. Y para hacer un guión de uno o dos minutos, pues eran tres, cuatro horas escribiendo y refinando y diciendo todo lo más lento posible y lo más conciso posible. Entonces regresar para... o no regresar, sino entrar al mundo del podcast para mí era... O sea, me costaba trabajo porque generalmente estaba acostumbrado a estar muy seguro de lo que iba a decir en el micrófono. Y aquí empiezas a toparte con... a veces, bueno, ni siquiera sabes realmente de qué se va a tratar. No. Muchas conversaciones y muchas veces no estás estudiado en el tema. Entonces para mí al principio era un pedo bien grande, güey. Al punto en el que mis primeros podcasts están editados. Son blogs gigantes. O sea, mis primeros diez podcasts tienen cortes en los silencios. Ok. Eran blogs de dos horas. Ese era un podcast. Y lentamente... Con invitado. Con invitado, sí. Tuve los primeros diez capítulos de creativo y tienen cortes. Cada... como un blog. O sea, cada vez que hubo un silencio era corte, 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 corte. ¿Tú lo editabas? Yo lo editaba. Y sí, ahí era la época en donde yo hacía todo. Pero cada que había un silencio entre tú y el invitado... Cada vez que yo veía en la... Lo hacías menos... Sí. Entonces era... Digamos, no quiero decir incómodo, pero supongo que por eso lo cortabas, güey. ¿O por qué, güey? ¿Por qué? ¿O cuánto era ese silencio, güey? Pues es que era también mucho con el tema... Normalmente cuando editabas un video, antes que grababa blogs y grababa como videos de noticias, pues tú querías contar como una historia con la edición. Entonces también cortaba de repente cosas que decía, aquí nos desviamos de una pendeja y lo cortaba. Pero era muy fuerte. O sea, y era realmente un personaje, el editor, en el sentido de que sí era como una historia que quería contar. Que en un momento, al principio no sabía, pero en la edición la cortaba de esa manera y quitaba todo lo que... ¿Pero iteraste hasta que llegaste con este...? De hecho, era nada más de ver el concepto o pensamiento lateral, güey, como lo mencionabas. De decir, esto que estoy viendo que sobra es justamente lo que falta en los espacios, güey. Es que ahí te va la revelación fue que en lugar de ver al podcast como un clip gigante, que al final de cuentas eso era lo que decía porque cortaba una historia, lo vi como una colección de clips. Entonces ahí me permitía, incluso fomentaba mucho el pensamiento lateral para generar un clip nuevo dentro de una historia. Sí, sí, sí. Y puentes. Sobre todo que existen dentro de un podcast esas transiciones que entre más naturales se vean, güey, a otro tema, más vas haciendo cohesión con quien te escucha, güey. Que, madre, ni lo sentí. Llevo una hora y media aquí lavando platos o, no sé, corriendo o en la oficina. Y eso, creo que hay un arte para eso. Claro. Pero creo que ahí está chingón. Me encanta que seas quien prácticamente explotó este formato. Y ahora un chingo de gente lo haga, güey. Que tú y yo, de cierta forma, junto con el buen Aldo, que ya ha estado aquí, le mando un abrazo a mi compadre. Sí, grabaste hace poco con él, vi el... Sí, grabamos. Vi ciertos clips que sacaron. De hecho, los mencioné hace poco en un podcast. Del agua. Vi que estaban hablando del agua y que el Aldo dijo, no, yo voy a prenderme alberca y no sé qué. Sí, la neta, yo también muy de acuerdo con ese tema. Pero, pero nada, la neta, hablar de política en creativo, no, no está chido, carnal, creo, güey. Y ese no sé si sea un tema político, de hecho, güey. Pero definitivamente sí sé que no es un tema de ciudadanía, de cuidar el agua y esos pedos. Hay que tener conciencia, sí, güey, pero no mames. También al, al... Hablando de esta variedad de temas, al principio, como que estaba muy enfocado con la idea de que fuera solamente una documentación de la vida de la persona o de su proceso creativo. Y después que empieza a cambiar el formato del podcast y se vuelve más sobre, en lugar de ser sobre la historia de la persona, sobre temas en común, temas como que es una documentación indirecta de la sociedad. O sea, tú ves, por ejemplo, el podcast Cosas que tengo con Jacobo y hablamos de la pandemia durante toda la pandemia, pero sin realmente cubrirla. Entonces es como una documentación indirecta. Y eso me permitió abrir un panorama y cambiar mucho el formato. Y el nombre creativo me permitió ser flexible con adaptar el podcast a ahora... Ahora ni siquiera sé qué es, está en un momento raro en el que ni siquiera sé de qué se trata. De hecho, pues como quiera, lo chido es que lo sigues haciendo y dejas que fluya y encontrarás tu voz que está claro que la has encontrado. Pero no creo que se esté notando así como que muta o algo. Sigue siendo un espacio donde viene banda a contar cosas chidas. Y si aparte de eso, puedes unir puntos en donde un consejo le sirva a alguien así práctico, pues qué mejor. Pero si no, es de acompañamiento mamalón. Y creo que hacen falta espacios así, güey. Lo que sí es que creo que hay un chingo de gente haciéndolo por las razones equivocadas. O sea, a lo que iba de... Alguien llegó, me reservó el nombre, llegó conmigo y me dijo, oye, tengo un espacio, güey. Y quiero que me des tu engagement, me dijo. O sea, el vato quería usar la palabra y yo sé, todos fuimos él en algún momento queriendo encajar, güey. Yo de qué... Madres, cómo te doy mi engagement. O sea, él solo quería usar la palabra y solo me quería transmitir que tenía un podcast y lo cual está mamalón. Pero una de las cosas que me dijo es que le parecía aburrido. Y le dije, güey, pues antes de escucharlo, si te parece aburrido es que probablemente lo está, güey. Sí. Entonces encárgate de que no sea aburrido para ti, cabrón. Y después lo haces. Pero eso me... Me reitera y me recalca la idea en la cabeza de que un chingo de gente lo hace más por el efecto que tienes y lo haces bien que por amor a hacer un podcast, güey. Pero... Pero está bien. A lo mejor después te puedes enamorar, güey. Está chido. Pero las razones... Digo, con el podcast me pasó que al principio cuando dejé de hacer lo de los cortes, la verdad es que no me gustaba el pinche... O sea, en general el formato. Pero lo veía mucho más práctico a la hora de escalarlo. Porque me tardaba... Grababa un capítulo de, no sé, tres horas, lo editaba dos y me tardaba seis editando. O sea, era una cuestión de necesito dejar de editar para poder grabar más episodios. Pero los que subías después de ese proceso, ¿te gustaban? O sea, lo que había... Después me empezó a gustar el formato. Ya. Pero también te empiezas a dar cuenta que el formato es lo de menos. O sea, te tiene que gustar de cierta manera. No quiero decir estilo de vida porque son muy mamador. Pero esta... Pues a fin de cuentas, bueno, cuando menos para mí los videos siempre han sido como una forma de conocerme también a mí mismo. De buscar cosas, ver que me interesa, ver que no abrirme a nuevas personas, a nuevos intereses. Y de cierta manera agregarle un poquito más resolución a la foto de quién creo que soy yo. Para mí eso se vuelve el ejercicio de hacer estos videos. O sea, el podcast o el blog o el radio, la tele, el formato que se llama, acaba siendo lo de menos realmente. Carnal, y cuando estás convencido de eso que acabas de decir, güey, ya no te avientas esas puñetas mentales de que... Ah, déjame lo dejo porque no está tan chido o me falló el audio. No, güey. Si lo ves como una herramienta para desenvolvimiento tuyo, interna, güey, ya ganaste, güey. Porque nada te va a impedir seguir haciéndolo, güey. ¿Qué te va a impedir? Si es para ti. Es más, no necesitas a nadie, güey. Puedes hacerlo hasta solo, cabrón. Y, no sé, explorar ese formato también es algo que me gustaría en un futuro hacer monólogos. Sí. Ahora yo pasar a un proceso más estructurado en el que, no sé, con los guiones que decías que hacías en un principio. ¿Has probado? ¿Has intentado volver a ese formato, güey? Sí lo he pensado, pero ahorita... Ay, cabrón, se cae la luz. Ahorita, qué bueno que no fue esa. No, eso sí. Yo la metí en un pedo, Roberto. Lo bueno es que aquí no hay nadie sentado, pero bueno, se acaba de caer una luz. ¿Has intentado volver al formato en el que escribías y... Ah, lo pensé hace poco, pero ahorita como... A mí realmente lo que más disfruto hacer, aparte de platicar, porque sí me gusta, digo, también acepto que hay pláticas que me gustan más que otras. Por ejemplo, esta práctica realmente me gusta mucho. Este es un cotorreo más que una entrevista. No investí, entonces lo disfruto, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, lo que me... Si a mí lo que más me gusta es escribir, para mí estos podcasts de cierta manera me compran tiempo. Entonces el tiempo que le voy a invertir a hacer una pieza que solamente, para empezar, no la voy a poder sacar más que un clip y la voy a subir una sola vez, el retorno no me da. Y sí es algo que siento yo que eventualmente lo voy a acabar haciendo, pero ahorita en este momento como que me... El podcast se ha vuelto... Es que se ha vuelto un canal de televisión en mis redes sociales. Sí, y inevitablemente lo ves como un trabajo. Sí. O sea, también como hablar y... Pues como ahora está de moda esta palabra, romantizar el hecho de... Uy, me apasiona y la madre... Pero en mi caso yo lo veo porque antes de grabar un podcast no quiero, güey. Me da hueva, güey. Cuando yo soy el host. Es que es difícil. Cuando venir aquí no mames, encantado. Vengo aquí fumándome un porrito en fundadores y mamalón. Pero cuando yo soy el host, me abruma, güey. A veces el hecho de tener que... Y sobre todo partiendo del objetivo que tenemos nosotros en nuestro podcast, güey. Que es uno de esos, hacer que se sienta bien el invitado, güey. Claro. Y muchas veces para hacer que alguien se sienta bien, güey. La banda no entiende, güey, que... Pues que tienes que darle por su lado a la persona, güey. Que no vas a ser bélico, güey. No eres... No eres Pepillo Origel, güey. Como para... Creo que a veces hace falta eso cuando llegan nuevas personas a un podcast. Pero me doy cuenta que es algo que me apasiona. Porque ese mal humor que tengo segundos antes de sentarme se me va cuando empieza. Sí. Y es de que digo, ah, su madre. Este pedo sí tiene un efecto hasta místico, güey. O sea, el tener la disposición de escuchar a alguien, güey. Aunque suene muy sencillo, muy llano, güey. De que, madres, voy a preparar mi cerebro, güey. Para lo que salga de la boca de ese cabrón, procesarlo y devolverle algo, güey. Claro. Ese fenómeno a mí me parece algo muy, muy chingón. Y si aparte lo grabas, güey, no mames. Y lo distribuyes. Y en mi caso, en mi caso te compra tiempo. Pues qué mejor. Yo también has hecho últimamente, o desde... Sí. Desde hace varios, varios tiempos el tema de los clips que te... Pues lo aprendimos, güey. Creo que es una herencia tuya muy cabrona que también tú supiste extraer de una práctica, de un benchmark que te hubiste, güey. No sé a quién viste o no sé también si esto nace así como tal de observación tuya, güey. Eso nació porque cuando yo estaba de director creativo en la agencia, empezamos a proponer proyectos y queríamos maximizar la distribución y el retorno de lo que... De una sola pieza de contenido porque generalmente nuestros clientes eran personas que no se dedicaban al tema de redes y querían dedicarle el menor tiempo posible. Entonces la idea era generar un contenido macro que produciera contenidos micro. Eso, güey. Eso, cuando me pusiste eso, güey, en la mente, yo... Tú no tienes idea de la cantidad de dinero que me has generado, güey. O sea, indirecta y directamente, güey. Tú no tienes idea de la cantidad de miles de pesos que... Por eso te digo... Digo, sí tengo idea. Estoy muy agradecido con... El tema de la monetización en redes sociales es una mina de... Olvídate de eso, hermano. Los códigos de Necte que me permites dar en tu espacio, güey, y no sabes lo que han generado. Sí. Olvídate incluso de eso, hermano. El hecho de eso, de esa pulpa, güey. O sea, el que también democratices y le des a conocer también a tu audiencia las formas, güey. Los cómos, que no juegues a... Miren, güey, yo tengo el hilo negro y no les voy a decir cómo, sino que también compartas eso en tus pláticas. Vuelve muy valioso tu espacio y muchos... Creo que una de las competencias que observan tú y yo es que dicen... O sea, hace que el invitado se sienta muy bien y yo creo que eso, más que ser una competencia, eso responde a que eres un buen tipo, güey. O sea, no existe como esa competencia de déjame ver cómo tienes educación y tienes la forma correcta de tratar a las personas y se da como resultado. Incluso desde un punto de vista, si lo quieres ver maquiavélico, la verdad es que te conviene que la gente que está cerca a ti le vaya cabrón. O sea, a fin de cuentas, todos crecen. Y más, me he dado cuenta, por ejemplo, con el tema del podcast. Pues tú este último año has tenido un año bien, cabrón. Felicidades. Ya te lo he dicho... Trabajo, carnal, trabajo. Y te lo he dicho mucho, pero obviamente el hecho de que a ti te vaya bien hace que este podcast crezca. Más gente me conoce a mí. Van a ver tu capítulo y se genera esta red en donde si uno se levanta, se levantan todos. Y quitarte como que esa parte de celos o de ese delirio de persecución de que todo mundo te quiera quitar a ti el puesto, te permite dar precisamente compartir herramientas que le vaya bien a todos y... Como eres también... Es como libre mercado, güey. Digital, vato. Eres... O sea, la forma en la que te manejas es marca la pauta para creadores de contenido. Y aunque suene mamador, o sea, dirán, ponle un Oxxo. Pero a lo que voy es... Lo que quiero transmitir es el hecho, por ejemplo, de... Es un tema, güey. El tema de los clips, por ejemplo, de la propiedad, güey. De si yo estoy ahí y los puedo usar. Me ha tocado creadores de contenido que tienen problema con eso, lo cual me parece de... Güey, ¿cómo? Sí. Yo lo... ¿Qué está pasando aquí? O sea, si estamos colaborando, güey. ¿Cómo me dices que es para tu espacio nada más? O sea, ahí me causa algo, güey. Yo nunca he tenido problema con eso porque yo, en general, hago clips de todos... De los espacios en los que vas, güey. De todas las cosas. Yo lo doy por sentado. Y jamás he tenido ningún problema, sin embargo... Y es un tema porque generas... Es una lana. O sea, ese pedo va a seguir siendo un tema porque es la nueva regalía, güey. Sí, sí, sí. O sea, incluso los músicos lo están empezando a saber. Por eso esta onda de los videos musicales en YouTube vuelve porque antes, pues, lo platicaba con Gallo de Genitalica, güey. Pues, antes MTV no te daba nada, güey. Tal vez te compraba el video o incluso ni te lo compraba y te decía, lo voy a poner, güey. Tú vas a llenar tus shows porque yo voy a poner mi video en mi parrilla, güey, en mi top ten y la madre. Ahora el video genera monetización cabrona en YouTube si tiene reproducciones, güey. Entonces, está volviendo que chido y los formatos cambian. Pero el tema de clips en feo es un pedo, Roberto. Pero tú has tenido pedos con... No pedos, pero me he llevado, me he llevado como... No sorpresas, digo, ah, caray. Bueno, ya está. Pero entonces, la próxima vez que quieras... ¿De que alguien te pregunte cómo le fue ese video? No, no, no. De hecho, lo subes porque infieres que existe esta alegría, esta fábrica de chocolate de Willy Wonka en la que todos somos felices. Sí, güey. Todo el mundo puede distribuir el macro a su micro. O sea... Todos podemos tomar del río de chocolate de Willy Wonka. También lo platicé hace poco y perdón que te interrumpa, pero ahorita retomamos. No pasa nada, mano. Es esta idea de que el internet es finito. Cuando, si tú subes algo, lo ven un porcentaje mínimo de personas. Si Facebook es tan grande y las redes en general son tan grandes que si lo vuelves a subir otra vez a otra hora, tú mismo, muchísimas personas distintas lo van a acabar viendo. Bueno, ese es otro síndrome de la roña que me da la artisteada, güey. El hecho de que infieran que sus contenidos los vieron todos a los que les hablan, güey. Que no, cabrón. O sea, no, güey. Hay gente que... O sea, hay incluso güeyes que tienen... Y hasta los mismos... Mis compadres de Ricardo y Eslobo lo saben, güey. Hay güeyes que pagan Cotorro Supremo, que es la membresía más alta de su exclusivo. Y estoy seguro que no ven todos los capítulos, güey. O sea, no puedes inferir que tu audiencia o que quienes son tus fans han consumido todo lo que haces. No se saben todas tus rolas. No se saben... Y eso es algo también que cuando el artista infiere eso o el creador de contenido infiere eso, güey, me molesta. Ese tema, digo, desde un punto de vista programacional, Facebook no le muestra a todos tus seguidores la publicación porque si no te saturaría todos los feeds. Entonces, creo que el porcentaje es como 5% o 3%. Va disminuyendo conforme tu audiencia va creciendo. Pero te topan en el sentido y también para incentivar que le metas lana. O sea, es un juego en donde hay muchas barreras. No quiere que segmentes y que pautes. Y esta idea también que dijiste es soberbia de muchos artistas. De creer que todo mundo está al pendiente de lo que están haciendo y que son el centro del mundo. ¿Qué pasa? Pero incluso a mí a veces me ha pasado que de repente tienes un pedo en Twitter o algo. Y tú crees que todo el mundo está hablando de ese tema y que todos... Cuando la realidad es que el chile le vale de verga a todos. Y ahí estás a mi estarío en el restaurante. Te dedicaron un tweet mamón en un cague, o sea. Sí, güey. No, no. Definitivo, no creerse tan importante, güey. Siempre, siempre recalcarse. Por eso, cuando me pregunto si se me ha subido... Imposible, güey. Imposible, vato, por de lo que estoy hecho, güey. Yo vi a mi jefe en lo más alto y también en lo más bajo en la cuestión económica, güey. Y ese pedo fue muy, muy cabrón lo que me enseñó. La Rueda de la Fortuna y los años de vacas gordas y vacas flacas. ¿Cómo me he dado cuenta, güey, que no hay buena camaradería digital? Porque te llega el reporte, güey. Ok. Del click que te lo bajaba. No el strike, sino que alguien te está quitando el video. Y pues los tengo bien presentes. O sea, ya incluso también aprendí de tu espacio, güey. No, no te ha pasado con mi página. Nadie te ha tirado un... No, no, hermano. Y si me pasara, sé que no sería por ti, güey. Sería un tema de protocolo, tal vez, güey. Y ni siquiera sabía que había forma... Güey, no. Eso no lo hago con creativo. También creo que es una forma de... Sé que podría hacerlo, carnal. Pero creo que es una forma también de... De que viva bien chido aquí, carnal. Me gusta porque después lo veo en TikTok. Está chido. Digo, incluso, por ejemplo... Yo generalmente... En mi mundo ideal... Lo que para mí me convendría como productor de creativo es... Yo subir mi video. Yo subir mis clips. Esperarme a lo mejor una semana donde yo termine de subir mis clips. O incluso al mismo tiempo. No pasa nada. Y darle el video completo. O incluso darle los clips a la otra persona para que el proyecto... Para que a fin de cuentas este video va a acabar creciendo. Hermano, y sobre todo... Ahí es donde yo lo que hago... Por ejemplo, te voy a platicar lo que hice con Cristian Mesa. Cristian me escribe que quiere hacer uno de los videos de los anexos. Que son muy conocidos. Estos videos en donde... Agarran, 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 agarran. El de loco arriola, lo víctil, se lo... Sí, el de loco está maravilloso, güey. Pero creo que lo tumbaron, ¿no? Sí, seguramente. Está muy violento, güey. Pues, le... Sí. Lo persiguen a un güey. Se trepan a una casa y hasta le truenan una pinche silla. Y no me acuerdo qué pedo, pero... Están buenos y están adictivos a veces esos videos... Irónicamente, agarran... Agarran adictos. Y yo ya tenía un video en un anexo que tiene arriba de un millón en mi canal, güey. Que les llevé bicarbonato y orégano, güey. Sí, se ha visto el... Entonces, eso causó un poquito de... Entonces, traía medio ahí a mame con anexo, güey. Entonces, Cristian, yo creo que estaba enterado de ese pedo y... Pero era un radar, ¿verdad? Era un radar. Era un radar que está ahí en el canal, el del anexo. Y... Total, Cristian me habla y me platica cómo está el pedo. Y le dije, va, vamos a hacerlo, güey. Nada más que... O sea, yo sí lo quiero hacer, serio. O sea, vamos a... Y él también, obviamente. No quiero mandar un mensaje de que es de revan ese pedo. Sino que Cristian es... Incluso él estuvo anexado, güey. Te platica la historia también de él y así es como también te convence, güey. Y el punto es que hicimos un muy buen anexo, güey. Muy buen anexo porque yo estaba streameando. Entonces, le dije, vamos a hacerlo. Y para que también genere más mame. Haz de cuenta que me vas a agarrar mientras yo estoy streameando, güey. Entonces, llega, me agarra junto con su crew. Y la gente, pues, se queda a la silla sola en mi streaming, güey. Y empiezan y... Mientras te gritan ahí en el piso. El celular se quedó ahí. Sí, sí, güey. El vato me dicen que ni me puedo coger bien a mi esposa de lo grifo que soy, güey. Y puras pendejadas que también las platicamos antes. Dije, güey, griten. Dale fuerte, güey. O sea, vamos a... Dale por ahí, dale por ahí. Como dicen en los anexos. Y me llevó, me dieron el testimonio, güey. Me subieron a tribuna, vi cosas muy cabronas. Ese día incluso, no mames, fue muy denso. ¿Qué es subir a tribuna? Sí, subir a tribuna es subir tú y contar tu testimonio y hablar. O sea, te anexaron, te llevan al anexo. Te llevan al anexo. Y en el anexo tú te paras a... Y sí, tienes que hacerlo. Tienes que respetar ese espacio, güey. Tienes que... Ahí están todos. Pero eso siempre sale en el programa de Christian Mesa, o...? No, en los videos de los anexos. Él tiene un concepto que... Sí, 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 sí he visto, pero creo que... Ah, sí, es parte de... Entonces creo que nunca he visto uno completo, porque nunca he visto la parte de tribuna. No, tú has visto la parte donde los corretean, güey. Yo vi la parte... Sí, ahí le cambio. No, no. Parte como un gag de sus videos es que te lleva a un anexo con el cual él tiene una relación chida. Y es un anexo de gobierno. Bueno, ojo también que me cuentan que ahí hay... Hay gente muy horrenda en el sentido de las cosas que hicieron, güey. Sí. Ese anexo sí tiene la intención de reformarlos porque tiene abogados que buscan que no se los lleven a la cárcel, güey, a los penales, porque saben que ahí van a valer madre, güey. Estoy hablando de violadores de bebés, güey. No, mames. Asesinos. Está denso. O sea, las cosas que hay ahí están muy, muy densas. O sea, están metidos al anexo para que no los metan a la cárcel. Para que no los lleven al penal porque saben que ellos sí pueden hacer algo por ellos, güey. Pero muchas veces entonces ni siquiera tienen un problema de algunas... Ah, muchos en los anexos incluso van a... Los están buscando por fuera. Y van ahí a quedarse y pues ahí es donde también el ojo que tienen los padrinos para eh, güey. Trato nomás bien de hacerse pendejo. Y también ahí es donde tienes que tener ese feeling y ese ojo. Y es el pedo, güey. Ya. Se alienan y a veces también el líder, güey. No en ese caso, pero he visto otros anexos. De hecho, voy a grabar un anexo en Monclova, güey. Ok. Me contrataron y voy a ir a grabar uno. Pero ¿tú vas a grabar un programa de anexo? Voy a grabar, no un programa de anexo. Voy a ir a ver cómo es un radar. Pero el punto con... Ah, va a ser un radar sobre un anexo real. Sí, sí, sí. Y te contó, güey, pero te contactó la familia de... No, me contrató el dueño, güey. Y pues también es... Pero es una... El dueño del anexo. Es que, güey, el negocio de los anexos es que... Pues es como un call center, carnal. Te dan lana incluso... Por pegar la casa. Por, exacto, güey. Por llevar... Porque después se vuelven temas... O sea, toda la banda cree que los anexados también son... Están en la miseria y no, güey. Las mamás pagan por ese pedo para que se queden ahí. Porque son un desmadre afuera, güey. Sí, pues así era como yo tenía entendido un anexo. Porque la familia paga para que te digan de chingada. Es un pedo, es un pedo. Porque o te está llevando la verga o estás teniendo comportamientos. Y qué guay, porque después de esta plática de anexos me va a llevar un... A ti a mí nos va a llevar un chingo de güeyes que van a querer que vayamos al suyo. Porque sí, se vuelve un tema de interés. Pero bueno, ¿qué le propuse a Cristian? Volviéndolo a los clips. Antes de este pedo. Te ha ganado de cotorrear contigo. ¿Te contrató el dueño del anexo? ¿O te invitó el dueño del anexo o lo que sea? No, me contrató. Yo le vendí un radar. Te contrató el dueño del anexo para documentar un anexo. Sí. Pero va a llegar una señora, imaginemos, para que anexen a su hijo. Y este güey le va a decir, sí, pero necesitamos agarrar un radar. ¿O cómo va a ser? No, no, no. No tenemos nada preparado. Es simplemente ver un radar. O sea, no queremos... Eso es justo... Sería también plagiar casi el concepto de Cristian, güey. Digo, no... El sol sale para todos y cada quien tiene su audiencia, pero... Pero a lo que me refiero es que la persona anexada... Obviamente no va a saber que va a ver un radar. Ah, no. Y no te puedes meter tú en pedos por eso. No, no, obviamente radar nunca es invasivo y a quien le pongo un micrófono lo hago preguntándole si tiene ganas de ser entrevistado y la madre, güey. Cualquier, siempre que nos dicen plurea, bendito Dios, no he llegado a ese punto donde tenga que dar un disclaimer, güey, para grabar, güey. Si no, me voy a... Ese día voy a dejar de hacer radar, güey. O sea, vas a documentar un día con el equipo de anexos. Sí, con consentimiento del dueño. Pero va a haber varios anexos que vas a estar documentando. No, tiene uno nada más. Ah, ok. Va a ser uno. Tiene uno y el vato estuvo muy insistente. La neta, yo no me latía mucho la idea y... Está enzo, güey. Y bueno, todos tenemos un precio. Sí. Nada, pues es mi jale, carnal. Y aparte nada más, lo que me va a dejar el video es un contenido. Si sabes, otra de las enseñanzas que me dio el buen Roberto, pues si sabes también distribuirlo con la respectiva censura, con el respectivo título, puedes sacarle buena lana a ese pedo. Y nunca te has metido en pedos con tus videos por temas que tocas y desmonetizaciones recientes en Facebook. Jugar, sé jugar. Ya sabemos jugar muy cabrón porque hace poco, por ejemplo, fue... Pero con cualquier tema. Millonario. Y tuvimos un podcast con el buen Millo. Saludos al Millo. La mamá del buen César. Hice muy buenas migas con el millonario y Bandido me dice, güey, voy a subir a mi página que ya monetiza, la de él, los clips porque están fuertes los temas, güey. Y seguramente te pueden desmonetizar la tuya. Dicho y hecho, güey, un clip de lo que dijo Millonario alcanzó el millón, pero la página de Bandido fue desmonetizada. Sí. Entonces, corremos riesgos. Yo creé páginas. Tengo Radar con Adrián Marcelo y Adrián Marcelismo. Aparte de Adrián Marcelo primero. O sea, que son las tres que tengo. Y mucho de lo que... Y dependiendo del riesgo de la página. Exacto. Ok. Y sobre todo, Bluriar, güey. Y Luis, le mando un abrazo a Capitán Calvicie. Mi... O sea, se ha vuelto mi productor. También como lo es el buen bandido. Me... Tiene mucho know-how de qué sí y qué no. Ha tomado cursos. O sea, también en relación con Facebook, con YouTube. Es importante, güey. Saber sus... Qué es lo que te están pidiendo que no hagas para no hacerlo, güey. Es que el pedo es que muchas veces... No, ni siquiera depende de ti. Es de los comentarios. O sea, hay... Hay una ambigüedad en la manera en la que se implementan las normas que hacen muy impredecible esto. Yo, yo de repente, obviamente grabo un capítulo. Y, o sea, me doy cuenta que a lo mejor no va a poder sacar muchos clips y no pasa nada. Pero no hago este pedo de las páginas. Pero cuántos, o sea, cuántos seguidores tienes que tener o cuántos minutos vistos para poder monetizar una página de Facebook. Sí te pide ciertos requerimientos. Creo que de entrada son mil horas. Creo, no sé. Estoy mintiendo, tal vez. Pero prefiero, tú sabes, mentir que decir que no sé. Y creo que son mil horas lo que te pide. Y cierto número de seguidores. No, más de mil seguidores. Y no sé cuántas horas. Cien, tal vez, güey. Me estoy mamando si mil, güey. Pero un número de horas de videos que hayan consumido, pues. O sea, que te hayan consumido. O sea, con un video que subas, tú lo comparas en tu página grande y ya llegas a ese punto y monetizas. Bien rápido se hacen monetizables las páginas. Sí toma tiempo. Un mes y medio, tal vez dos. Pero ya tenemos, insisto, ese know-how. Y sobre todo, los grupos que tienen las páginas. O sea, no nada más es de tener la página, sino fomentar un... Tiene que haber un sentido de comunidad, güey. Y los memes ayudan mucho para eso, cabrón. ¿Tú tienes un grupo que tú manejas de tu página? Yo no me meto en ninguno, carnal. Ahí sí también. Pero tu gente. Sí, exacto. La estructura de trabajo, porque también, pues, otra cosa. Yo no tenemos sueldos. Todos son mis socios. Entonces, en ese sentido, todo lo que jalamos, pues, ganamos lo que jalamos. Entonces, eso está chido. Y funciona mucho, sobre todo, con grupos de trabajo, güey. Los morros, sobre todo, no están dispuestos a ver que tú te mames un chingo y que les pagues 10 bolas. Si no asocias a la gente a proyectos que tú tienes una expectativa de crecimiento... Ojalá. ...la gente te va a acabar dejando en dos o tres años. Tienes que... La manera de interesarlos es mediante una sociedad. De decir, oye, si yo me mamo, nos mamos todos, pero también si a mí me viene la chingada, pues, este pozo se acaba. ¿Qué es lo que...? Creo que en la pizza de junco voy a tener que asociar meseros, güey, porque en Chile no mames. Es un tema de rotación ya personal de cocina que creo que es ahorita el némesis de los restaurantes, güey. Está bien cabrón el tema de servicio. Lo estoy detectando post-pandemia. ¿El némesis de los restaurantes es el servicio? Es el servicio, güey. ¿A qué te refieres? Que no quiere nadie meseriar, güey. Ya. Y sobre todo antes tú tenías dos, tres meseros grandes que te sacaban la chamba en zonas, los distribuías y en general tenías un buen servicio como restaurante, como bar y te apoyabas con cinco, seis morros con energía, güey, que tal vez no eran tan buenos siendo meseros, pero se desarrollaban. Hoy creo que los morros en ninguno está en la mente, güey, desarrollarse como mesero, güey. Vi hace poquito que tú dijiste, no sé dónde lo vi, en un clip lo escuché, que hablabas sobre Eugenio Derbez, de la raza que fue cuando subió el video diciendo que no le iba a pagar a alguien. Y tú dices, no mames, hablaban del know-how, ¿no me acuerdo? Sí, 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 con gallo de genitalia. Sí, bueno, justamente hablaban del know-how y de cómo cuesta. Y tienen razón, y esa habilidad en este momento no se aprecia. Sin embargo, en el tema de los meseros sí entiendo por qué, ¿verdad? No es lo mismo ir a meserar a una taquería que trabajar con Eugenio Derbez gratis y casi gratis, ¿verdad? Ahí es la labor de los restaurantes ofrecer, arropar con otras cosas. Es que la paga de los meseros está muy castigada porque ni siquiera el sueldo mínimo muchas veces no hay o es muy poco y viven realmente las propinas. Y se vuelve un círculo vicioso porque también hay, y me incluyo, y no, la neta no me incluyo, güey. Soy muy consciente de eso y soy un buen propinero. Hay banda que no sabe apreciar ni comportarse, güey, con un mesero, cabrón. He visto cosas terribles, güey, en comidas en donde incluso, pues, creo que el buen bandido me lo enseñó. Así lo conocí, güey. Así fue como me gané su confianza en una cena, güey, que el mesero hizo la peor de sus noches, güey. Y aún así lo salpico con buena propina. No debería decirlo, no está bien decir eso. Pero bandido fue, tiene una frase en donde dice, uno puede medir la calidad de las personas por cómo tratan a los que no pueden hacer mucho por ellos o por su situación. Y era un chavo que la neta estaba ahí por necesidad, cabrón. Entonces, si lo castigas, güey, o si lo empiezas a hostigar en el trato, güey, pues, está haciendo una mierda, güey. Así hay mucha gente, güey, que son de los que levantan la mano y no ven al mesero. Pero nomás hacen esto, güey. Sí. Y me toca, porque a mí sí me gusta ir de pronto a lugares a cenar. Me encanta y a ti te gusta el buen comer también, carnal. Y ahí, pues, por esta onda de estar viendo cómo es la gente, güey, que así como me puedo llegar a sentir observado, yo también observo mucho. Pero en ese tema de tratar mal a los meseros, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Y qué tanto crees que pasa con gente que a lo mejor no la está pasando bien en su vida. O sea, en ese sentido, si tú a lo mejor estuvieras en un trabajo que no te gusta, no estuvieras ganando el dinero que ganas, o no estarías en esta posición tan acomodada, sentirías que serías una persona que a lo mejor tratara mal a un mesero. O sea, se vuelve una continuidad de un ciclo de... Yo creo que es también... De malestar, ¿no? Es un pensamiento muy, muy chiquito, güey, el pensar que por tratar mal a alguien, para empezar, una, vas a obtener un mejor resultado, o sea, de entrada, siendo así, viéndolo de la forma ergonómica. Pero es que ni siquiera es por obtener un mejor resultado. No, no lo hacen por eso, a eso voy. O sea, una, para empezar en la ecuación. Si no vas a obtener un mejor resultado, de entrada, la decisión de tomar una conducta así ya está siendo de que, güey, ¿pa qué? Si no vas a obtener, si fuera para obtener un mejor resultado, ok, diría, ok, güey, pero creo que pocos meseros van a responder bien a que les grites o los hagas de pedo o los trates mal. Segundo, muchas veces creo que se hace como para mandar un mensaje con quién estás, güey, de superioridad, güey, o de vean, o hay banda que cree que es una competencia, güey. No tratar mal, sino el ser colmilludo con los meseros, güey. Tengo compas, y se lo digo a mi compa, a mi socio, Víctor, tiene este pinche onda, güey, de que va a un restaurante y como es licenciado en gastronomía, siempre, cuando pide algo, le pide una modificación, güey. Ok. O sea, es una mamada, güey, se lo he dicho de que, güey, ¿por qué haces eso? Pero modificación de quítale el morrón. No, de que, güey, en lugar de barnizarle con mostaza este corte. Ah, cambiando la receta. Le puedes poner una crema chantillina. Güey, déjate de mamadas, güey, esa no es la receta ni está ahí en el menú. O sea, no me enoja, pero de que, güey, tengo confianza de decirte, no te pases de lanza, güey. Tú nada más quieres meter en complicación al mesero, güey. Y son estos güeyes que van y como someten a pruebas o se sienten con una pinche autoridad como para tratar y están maniatando al mesero, güey. Están jugando con él, güey. Ey, no te pedí así este pedo, güey. Ey, no manches, güey, mezcalito, ponmelo caliente, como que frío, o no sé, pendejadas de ese tipo, güey. Se vuelve una forma de sentirse más chingones. Eso, güey, van a probar eso, güey. Pero ejercer un tipo de control. A lo que voy es que esa necesidad creo yo que se crea porque están siendo víctimas de ese mismo trato en algún otro elemento de su vida. Hace poquito estaba leyendo un artículo bien interesante sobre la violencia animal en niños, güey, y por qué se da. Y generalmente la violencia animal en niños es un síntoma de que están sufriendo bullying en la escuela o que hay un acoso sexual de parte de los papás o de algún familiar. Y de cierta manera quieren ejercer ese patrón de controlador víctima, pero ahora ahí siendo el controlador con un ser indefenso, que muchas veces acaba siendo un animal. Entonces, generalmente cuando un niño maltrata un animal, estamos hablando de niños de 7, 8 años, es un síntoma de un problema mucho más grande. Totalmente de acuerdo con, si lo ves desde esa perspectiva, pero si partimos de eso, entonces, pues, todas las atrocidades o las cosas que no están bien serían justificables, carnal. O sea, uno entiendo que existen las neurosis, entiendo que existen, pues, no sé, güey, conductas esquizoides o que hay factores de riesgo, güey, a la hora de poder explotar. El burnout, por ejemplo, es un concepto real en las oficinas y que se está incluso combatiendo con jornadas menos, más flexibles, güey, con reduciendo los días de trabajo. El home office incluso puede ser también un agente contra el burnout, pero yo creo que no, digo, sí, sí, pues, no lo justifica, pero es la fácil esa, entiendo también. Pero es que creo yo que la solución es decir, bueno, si eso me está pasando y ya lo tienes identificado, trabajarlo. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de un niño, el niño a lo mejor no va a entender la capacidad de entender, va a dar redundancia, que eso está pasando y no va a poder identificar el patrón para poder cambiarlo. Sin embargo, un adulto ya no tiene esa excusa. Un adulto sí te dice, oye, estás tratando mal a la gente porque puede ser que estés perpetuando tal relación laboral, tal relación personal y por eso te estás desquitando. Una vez que tengas esa pieza de información, es tu responsabilidad cambiarla y ya no tienes esa misma excusa de simplemente adjudicarlo o decir, bueno, estoy haciendo esto porque a mí me están tratando mal acá. Eso no te justifica. Y después están los pasivo agresivos, los que incluso si tú les haces una observación de estás tratando mal de cachinga, o sea, incluso hasta te puedes convertir tú en la víctima después, güey, no el mesero, güey. O sea, hay gente que tiene formas muy sutiles de hacerlo porque cuando escarbas en las razones son muchas aristas, Roberto, o sea, no es una de que lo estén tratando mal. Es para empezar que nadie le dijo, güey, a temprana edad o en su momento debido que estaba siendo así, güey, y lo normalizó en su vida, güey. Hay gente que no tiene el rigor, güey. Y la neta, las decisiones que toma son muy a la ligera. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho en este espacio, güey, me pasa con los que toman, güey, alcohol. Cada vez me he vuelto menos tolerante, güey, salvo mis amigos hermosos que sé que su tomadita, pues, es parte de su historia y ese pedo. Nuevas personas, pedas, no, güey, sácate, güey. Tengo mi círculo ya con mi jefito, tengo también, güey, que se echa sus tecates, dice él, no me las tomo por el sabor, sino por el efecto, porque a veces se las toma al tiempo incluso. Pero, pero sí, ya. Yo también empecé con el alcohol, por lo mismo, o sea, creo yo que muy poca gente empieza con el alcohol porque le gusta el sabor de una cerveza cuando tienes 15 años o 16 años. No, empieza con una pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia, aceptación. Tanto con la parte de aprobación social que te da el hecho de acceder al alcohol en una edad temprana y también por el efecto que te da y no sé, bueno, a mí me pasaba mucho siendo introvertido que realmente para mí el alcohol en mi adolescencia y en mi edad temprana era un lubricante 100%. Yo fui un, bueno, y sobre todo también te has denominado como alguien introvertido, güey. No sé si el alcohol en su momento funcionaba para que te hablaras más y que hicieras más llevaderos esos momentos que no, no precisamente fobia social, güey, pero te podían abrumar, güey, de que hay güey, un chingo de gente y me siento incómodo que puedo, puedo sentir. Sí, 100%. A veces, eh, identificación con ese pedo últimamente. A lo que, güey, es que también es patear el pesebre, es decir, güey, Monterrey es una ciudad, México es un país muy chelero, güey. O sea. Muy cervecero en donde si tú le dices a alguien de que, güey, ya llevas un chingo, o sea, está mal, güey, tiene que ver con la masculinidad, güey, incluso en Monterrey tiene que ver con el fútbol, con las cantinas, con el indio azteca. O sea, el tema de la cerveza, güey, como tratar de decirle a la banda, güey, te pones mal cuando te tomas seis, güey, nada más seis necesitas, güey, para empezar a decir pendejadas. O sea, está mal, güey, como ser el señalador es de que no, güey, estás traicionando, estás traicionando nuestra cultura, güey, o sea, no es un tema tan a la ligera, porque aparte, todo lo que pasa en esta ciudad tiene que ver con una cerveza patrocinando, güey, todo. Güey, vato, son los causantes de realmente incluso de que no tengamos agua, si me pongo mamón, carnal. O sea, sí, la cerveza, vato, no quiero saber, güey, cuánto se necesita de agua para hacer una cerveza y cuánto tienen, pues, condonado, güey, no sé cómo funciona ese pedo, pero hay que ir a checar también, güey. ¿Cuál era la proporción de las empresas, lo que consumen versus? Está bien, yo solo vi la gráfica. Era una locura, ¿no? Sí, carnal, y el peor es que sí, ya no es criticar al pedote, o sea, yo no me quiero aquí levantar la mano de, ay, güey, el vato, güey, yo soy un grifote, güey. Y que, bueno, al menos no voy a morir de cirrosis, güey, tal vez me quedo todo baboso, pero al menos creo que es mejor sustancia, güey. No sé, une, no se para, y sobre todo lo embebida que está en nuestra sociedad, güey. Hoy un CICS tú lo compras como compras un útil escolar, vato. Yo sí soy bastante cervecero, la verdad. Y yo también, o sea, ojo, güey, me van a ver con una cerveza el resto de mi vida, entiendo la función que tiene, solo... Vato, eh, el alcoholismo está ojete, nada más ese es uno, güey, no, me quiero ir para ningún lado, ese es ojete el alcoholismo, y la banda no se da cuenta cómo se ve tomada, güey, porque por eso se juntan entre ellos, güey. Y por eso, la banda cree que es cocaína, güey, lo que les embola, no es cierto, güey, la cocaína no les gusta, la cocaína es lo que te hace seguir tomando, te gusta el pedo. Y nadie señala el alcohol, vato. Generalmente la gente que se desintoxica cocaína tiene que dejar también el alcohol. Claro, está cruzadísimo el vicio, ¿qué es lo que quiere el coco que se mete coca en un antro? Seguir mamándose. Y hasta las 12 va a seguir mamándose con whisky, con lo que sea, pero nos han vendido que el whisky es de fresas, que es masculinidad, que está Chris Hemworth anunciándolo, Thor. Todo ese pedo lo ha embebido, o sea, no es ni paranoia ni nada, me vale verga lo que le pase a los pedotes, güey, mi jefe va a seguir tomando. A mí me vale madre, solo creo que a veces señalamos pendejadas y causas, cuando te vas a la raíz, muchos de las golpeadas, creo que yo creo que un 95%, probablemente está tomado el que la golpeó, güey. O sea, nadie quiere atacar la raíz, güey, que es una cultura de estar mame y mame y mame. ¿Qué es la carnita? Mamamos. ¿Qué es el funeral? Mamamos. Cantina, hombría, nostalgia, hígado encebollado en la mesa, mi papá y los recuerdos, uy, cervecita alado. Bato, nos tienen años contando la misma mamada y yo sé que, güey, nuestros deals son con cerveza, güey, es más, no sé cuánta lana me han dado la cerveza últimamente, estoy pateando bien, cabrón, el pesebre y me vale madre dejar de percibir lana, güey. Pero sí, nada más, hagamos un altito a veces y no estemos señalando a los grifitos tanto, güey. Basta ya también de estigmatizar al pinche grifo, que es un cabrón bien pacífico, güey. Me cago, lo ponen bien pendejo al grifo de Stranger Things, ¿no estás viendo Stranger Things? Sí, sí, sí. ¿Yo viste la cuarta? Al güey de la pizzería. Sí, pero ese güey es un grifo. Es el arquetipo del grifo. O no sé, hay unos que sí somos a veces así muy idiotas, trenes de pensamiento muy curiosos, pero siempre mejor que un pedote, güey. Y moralmente superiores, cabrón. Yo entiendo lo que dices y entiendo ese resentimiento que puede sentir un grifo hacia una persona que toma alcohol. Porque a fin de cuentas, creo yo que tú usas la marihuana con el mismo tipo de propósito que la gente usa la cerveza. Sin embargo, ellos no reconocen en sí mismos que también están haciendo lo mismo, pero con la cerveza. Y a diferencia de la marihuana, te genera una peda mucho más agresiva que propensa para cagarla. Es que, carnal, la toma de decisiones, Roberto, versus la del grifo, versus la del tomado, hermano. Sí. Es terrible, güey. A lo que voy es que hay una caricatura que se le dio una vez en un periódico que me acuerdo que se me quedó mucho, que era una señora gorda diciéndole, creo yo, que a un marihuana y que le decía drogadicto. Y la morra estaba tomando Coca-Cola, tenía no sé cuántas drogas y está sentada en un sillón. Me imagino que lo que te molesta es esa hipocresía que se genera en alguien diciéndote drogadicto cuando ellos están también sumergidos en no sé cuántas sustancias a la que tiene una dependencia sutil que no se dan cuenta y creen que solamente tú tienes esa dependencia hacia las sustancias. Volvemos. Me encanta este espacio porque las vertientes que tomamos siempre nos hacen volver a ideas que al inicio se dieron. Y creo que una de las ventajas, creo que tenemos más desventajas por lo que hacemos que ventajas, de entrada. Mucha gente cree que está muy chido, sí está chido, pero yo cada vez vengo con las uñas más cortitas. La madre, güey. O sea, sí, la sobrellevo, güey. No me gusta, la neta, tanto. No me gusta, güey, que mis... Te mordes cabrón las uñas. Sí, no sé si respondo a un tema de ansiedad, güey, de autoviolencia, no sé si es una fijación oral. Ya me habías dicho. Sí, sí, sí. Algo hay. ¿Sientes que ha empeorado últimamente? No, no empeora, pero sigue ahí como una especie de incomodidad social, güey. De incapacidad también de tomar el toro por los cuernos y decirle no me quiero tomar una foto con usted, señora, porque no estoy de buenas. O sea, de enfrentar lo que hago y verdaderamente aceptarlo y de cierta forma introyectarlo así y convertirme en alguien que abraza 100% esto, güey. No lo digo como queja, no es queja, simplemente me... A lo que iba es nosotros, la ventaja, una... Y para explicar eso es... Así como damos a conocer muchas de las cosas que hacemos a través de un micrófono y la gente puede, a través del escrutinio, hacerse ideas de nosotros, Roberto. Este güey es así, este güey reacciona así, tu comunidad ya sabe cómo eres. Bueno, tú también, con la retroalimentación que recibes, puedes empezar a formarte moldes de personalidades que te siguen, güey. Sí. Y creo que a veces los identifico bien y los he puesto en cajones y la madre, güey, está el clásico, güey, que llega a decirme drogadicto. Y es el que normalmente me engancha, güey, ahora que me mencionabas, es que puta madre, siempre es el mismo perfil de banda que... No me molesta ser drogadicto, me molesta que ellos utilicen eso para atacarme, no sé qué. Sí, tipificas tus interacciones, a mí siempre es el vato que va a llegar a decirme del meme, ah, bueno. Y es, tómate la foto. Ya las tienes de molde, güey. Y si ya, no me digas que hay un punto en donde no se vuelve de que... El vato que va a llegar contigo va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya sé que no te gusta. Es otro tipo de inter... Sí, de cierta manera ya tienes arquetipos de la gente con la que te vas a topar. El que da feria de más. Ese es comunsísimo. A mi compadre Mole, ese es el que más le llama la atención, güey. El que no te conoce, pero su amigo es muy fan. O sea, hay varios arquetipos de gente que te conoce. Sí. De gente con la que interactúas. Y digo, no solamente pasa con nosotros, pasa en general con la vida, ¿no? También con tus amigos caen en ciertos arquetipos. Está el amigo que siempre te... Bueno, tengo un amigo que siempre me cuenta lo mismo. Y hay varios amigos que siempre me cuentan lo mismo en distintos grupos. ¿Nunca te ha pasado el que se están tomando un grupo de personas bien chido, bien buena onda, una foto contigo y nada más pasa alguien y... ¿Y quién es ese? Sí. O sea, ese tipo de cosas, yo no sé por qué me... O sea, eso es lo que no me gusta de dedicarme a esto, güey. O sea, ¿por qué no me puede no gustar? Es una mamá como esa, eso es una agresión, güey. Sí, cabrón. Es un ser pasivo. No hay nada que me moleste más que lo pasivo-agresivo. Y ojo, no me estoy quejando. Yo ahorita salgo y mamá no lo hago todo. Los beneficios son mucho más que estas... Yo no lo veo tanto así. Y no, yo toda la vida sí la compraría, la neta. O sea, sí... Está chido. Sí te dije, o sea, sí, no me encanta tanto porque sí siento que... Es una fricción a la hora de salir. O sea, sí la pienso más en... Por ejemplo, en una plaza, ahorita una plaza pública. Vamos tú y una plaza pública. Ya hemos ido, güey. La última vez que fuimos a escenar a donde vamos a ir hoy también, carnal. ¿Qué pasó cuando salíamos, güey? O sea, toda la fuerza laboral del lugar, güey. Digo, también... Y lo aprecias porque está bien chingón y es con gratitud. Pero también es... Pues es un... No puedes salir en cosas. No, pero no... O sea... Te limitas de cierta manera. O sea, el saber que estás en un escenario, aunque no lo estés, porque todo el tiempo te pueden grabar. O sea, todo el tiempo eres grabable. Eso es lo que voy a hacer. Estás en un espacio público. Pero ¿sabes por qué? Porque también la gente no valida que lo que hacemos es una chamba. Y no es queja, pero es... Es eso de... Si le quiero cagar el palo, me cae mal porque este güey... Ellos creo que en su mente dicen... Ah, este vato se le fue por la fácil o hace algo fácil o... Ese pedo está bien... O sea, sentarse a cotorrear así, güey. Pues no mames. Influencer es condescendiente. O sea, se escucha condescendiente desde... Sí, güey. Es de que te estoy cagando el palo. Es un influencercillo. O has escuchado eso, güey. Entonces creo que... Nos toca surfear esa mamada de que, güey... Sí es una chamba. O sea, sí se hace con estructura. Y... Por eso mismo hay un chingo de gente también tratándolo de hacer. Y qué chido que crezca este pedo. Pero hay un cierto hate a quienes se dedican a esto. Inevitable, güey. Pero también no crees que... Y se da el derecho a la banda de... Como no... Como no es... Como no canta. Como este güey no tiene el rigor de un arte. No vale para mí en mi mente. Y lo pongo en un cajón en donde es un güey que yo me le puedo pasar delante. Yo sí puedo llegar a cagar del palo. Pues, güey, no es Alejandro Sanz. A pesar de que incluso, por ejemplo, tú tienes más seguidores que un chingo de güeyes que podrían... No sé, hoy, por ejemplo, a lo mejor eres más conocido que un León Larregui por poner un nombre sobre la mesa, güey. Y tú tienes que portarte mejor con la banda porque ese güey canta. No sé si me explico. Hay como un arte que es el filtro. La gente tiene una serie de cajones de talento artístico que es el guitarrista, el cantante, el comediante. O sea, hay estos arquetipos conocidos en el mainstream, pero el influencer es como que lo que sobra. O sea, lo que no ocupo... Como si no hubiera Halley. La merma. Pero como si no hubiera Halley. También eso, güey. ¿Quién que le vaya bien en esta carrera, güey? En verdad es por... Hasta los que están fingiendo ser algo. Hay Halley detrás de eso, güey. A lo que voy es que eso también es una ventaja. O sea, el hecho de que... Por ejemplo, el tema de la monetización. La gran mayoría de la gente en México no tiene idea... O sea, no tiene idea de cuánto se puede generar con monetización. O sea, tú tienes una página de millones de seguidores. Yo también tengo una página de millones de seguidores. El año pasado, en Facebook, tuvimos como 3 mil millones de visitas. O sea, ese número es más que, me imagino, que muchísimas televisoras, que muchos programas, que el hecho de que no se perciba de esa manera está chido también. A mí me gusta. Sí, juegas debajo del radar. O low key, dices tú. Ajá. Y, digo, lentamente se empiezan a dar cuenta las personas de dónde... Porque también te puede acabar jugando para mal. Una marca se acerca contigo y si no tienes ese tacto de realmente dimensionar el alcance que puede tener una publicación tuya, una foto tuya, una historia tuya, bien hecha, te pueden inmunear de alguna manera en el sentido de que, no, pues no le vas a llamar a nadie. Y hasta las mismas marcas te ponen en esos cajones. Y, ojo, la neta, qué chido también que menciones que está padre que sea así. Y creo que, en cierta medida, comparto ese pedo, pero no dejo de evidenciar que no está chido. O sea, que es la parte no chida, no es queja, sino es nada más, hey, esto no está tan chido cuando lo hacen. Y ya, güey. También la relación que se da con a lo mejor un músico que siguen es muy distinta a la de una persona que hace contenido, si lo queremos decir así, porque la relación no es aspiracional, es frontal. Y eso inspira más confianza, inspira a querer madrearte porque sí te ven como tu compa, o sea, sí se ven como su compa. Y realmente se siente una relación en el sentido de que, pues, es la manera en la que a lo mejor yo llegaría con un amigo a madrearme, que, vaya, 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 o sea, es ese tipo de relación. Sí. Sin embargo, es unilateral y eso está bizarro porque tú no sabes quién es esa persona, pero esa persona sabe perfectamente quién eres tú y tiene una idea en mi caso bastante acertada de quién soy yo porque en este espacio en donde hablo tanto, pues, pinto una foto de realmente qué es lo que pienso, no me cabe un personaje en este espacio. No, 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 y es justamente la de tu audiencia probablemente la idea más allegada a quién eres, güey, dentro de la gente que te ve, porque luego también tú apareces en TikTok, güey, apareces en fragmentos de un chingo de videos, colaboraciones, X o Y, pero pues sí, también los mismos cantantes se han dado cuenta y los músicos se han dado cuenta lo importante que son los espacios al punto en que muchos ya no están haciendo gira en radio, güey. Claro. Ahora la gira es a qué podcast voy, güey, y para allá va. Ante la oferta tan desmesurada de contenidos, allá va, porque también ya lo estás llevando, vi por ejemplo que un podcast que se llama Se Regalan Dudas en el pabellón, güey, llenaron el pabellón mi mamá fue y me dijo. Fui a Tijuana también, hicieron un tour nacional y ya lo habían hecho. Y tienen, y mi mamá es parte de la generación que necesita ese rigor de Emanuel y Mijares, de tengo que ver el show, necesitas decirme cómo es el show y decían, me vale madre yo, mijo, las chavitas estaban fascinadas, no están, no tienen ese rigor de, oye, a qué horas van a bailar, cántan, o sea, a qué horas de cierta forma desquitan el boleto y no, güey, pagaste por ver una conversación y un podcast y me gusta haciendo parte de algo, y eso les queda, es muy difícil entender. Ahorita estaba pensando en algo que nunca se me ha ocurrido y tiene que ver con esa forma en la que se acerca a la gente cuando eres un creador a comparación de un músico que te acerco, yo me, por ejemplo, si veo un músico que yo conocía de morro, pues te acercas bien respetuosamente porque la relación es aspiracional. Cuando la relación es frontal como los, con los creados de contenido, inspira obviamente más confianza se generan estos acercamientos más de compas que a veces están raros porque no conoce a la persona, pero es un reflejo claro del engagement, por ejemplo, si tú haces, pues lo has probado aquí en creativo y en tu espacio con conecte, con tu marca que tú haces un anuncio, promocionas un producto y como existe esta relación de compas, la conversión es muchísimo más alto a esa relación aspiracional. Si un compa te dice, oye carnal al chile, ayúdame, acabo de sacar un libro, que fue lo que yo hice con mi primer libro, pues es tu compa, claro que le ayudas y como das esa ilusión con este estilo, también esa conversión es completamente distinta. Sí, sentido de comunidad y la realidad es que cuando no tengamos eso lo vamos a extrañar, o sea, por eso recalco mucho que no es queja porque también las ventajas a mí eso me ha llevado a tener en mi mano porritos en situaciones en las que qué pedo, porque me están regalando un porro, estoy grabando, en todos lados, eso está chingón también, pero pues no puedes escoger solo las ventajas dedicarse a esto, o sea, solo menciono como un desahogo, este espacio también siempre se vuelve así como catarsis para mí y creo que también el no planear de qué vengo a hablar, güey, y sobre todo en este cuarta invitación que me haces, creo que si bien las tres pasadas han estado increíbles y siempre es un güey muy respetuoso, esta es en la que, en la cuarta, es en la que siento que hay una amistad de por medio, güey, y digo ya de que, güey, sé que no, realmente no necesito llevar ni un ápice de algo preparado, güey, nada, porque la, es simplemente aquí nos actualizamos y eso está, eso está muy chingón y este espacio te regala ese tipo de experiencias muy cabronas, compadre. Ahorita que decías que a lo mejor va a llegar un punto en el que, aquí hay más café, allá, en el que lo vamos a extrañar, no te da de cierta manera ahorita que tuviste un año bien cabrón, el último que hiciste un chingo, en todos los sentidos, este, no, no te da como una especie de vértigo de decir de que no mames, qué tal si esto es el pico, te lo pregunto porque vi que grabaste un radar con Jera hace poquito que fuiste a Chicago, con Jera MX, y justo con Jera en el último creativo que grabamos platicábamos de este vértigo que te da el éxito, el vato saca botella tras botella que la rompe cabrón con Odal, rompe todos los récords para una canción latinoamericana, latina, perdón, y el güey me empezó a contar que está en Mazatlán, de hecho justamente yo estaba en Mazatlán también en ese momento y el vato me dice que se metió a hongos y se fue en un trip de hongos para dimensionar eso y hablábamos sobre esta idea de que puta, pues a lo mejor ese es el hit más cabrón de su carrera, de hecho seguramente y no obviamente no lo quiero hablar, pero fue un hit tan grande, o sea fue un vergaso tan vergaso que ganarle está bien cabrón seas quien seas, entonces ese vértigo de decir de que a lo mejor esto es lo más alto que voy a llegar llena, a mí me pasa, yo digo a lo mejor el 2021 fue mi año más cabrón de mi vida a lo mejor aquí es para abajo y si no pasa nada no, 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 pero te lo así es más si dependiera de mi vida decirte que el 2020 o sea que no has ni ha llegado ni a la mitad de lo que vas a hacer lo apostaba a lo que voy es y creo que en el fondo vas a compartir conmigo hay una parte que va a compartir no asocio el éxito a nada esotérico claro no hay ahora mencionas hongos por ejemplo veo que muchos músicos hacen eso y les sirve a ellos ojo no es crítica el hecho de consumir y está bien no son gasos pero no asocio nada de mi tema laboral y de lo que existe lo que es frío lo duro y que creo que nos ha llevado a donde estamos más que en percepción tener la capacidad no de reinventarse sino de entender cuándo tienes que salir de tu zona de confort yo estoy pasando algo por ejemplo un proceso en el canal en donde trabajo que fueron los que me dieron a conocer los que me prestaron su plataforma y me han dado una libertad en multimedia pero estoy atravesando un proceso en el que necesito salir de mi zona de confort para crecer amén de que siento también que es en serio será en mi vida algo bien cabrón no digo que lo voy a dejar pero necesito plantearme un nuevo reto y creo que así son los artistas también los directores de cine creo que son muy buen ejemplo a veces crees que no se hablábamos de James Cameron probablemente Terminator 2 para mi es la mejor secuela de la historia y después cuantos años después no hizo Avatar que tal vez no se habla mucho de Avatar pero es un chingazo el pedo es que estamos hablando de ejemplos que nos acordamos hay muchos artistas que también se quedaron está Pablito Ruiz hay miles pero creo que no trabajaron y abrazaron ese éxito es que no verlo como tal Roberto como si yo me compro que botella tras botella es mi éxito más cabrón yo mismo me disparo al pie en ese momento es hackearte es hackear es producto del contexto en ese momento y lo dicen a veces también escucho una vez a Arjona le preguntan ¿crees que este último disco es igual de bueno que los pasados? y me dice lo último que saco es lo mejor si no me compro esa idea en mi cabeza entonces ¿qué sigo haciendo? y también es disociar la idea de éxito personal de éxito comercial eso es lo más importante porque el éxito comercial realmente no está en tus manos y el éxito comercial si te pones a analizarlo fríamente conforme mejor te vaya es más probable que sea la vez más cabrón de tu vida o sea si hay o sea si hay un punto un límite de dar un verga así de grande y decir de que vergas pero a fin de cuentas se vuelve un engaño es lo que hablaba justo con Pepe hablaba de esto y el güey me ha platicado aquí en el podcast que pues él siempre tiene la idea de que lo mejor está por venir lo mejor está por venir y tuvo una carrera bien cabrona la neta es que fríamente hablando seguramente números nunca va a alcanzar a Panda porque Panda fue un fenómeno o sea Panda es pues una de las bandas que son una vez por generación en un estado o en un país inclusive entonces si nos vamos a los números es muy difícil que se preste la tierra que es algo que no controla él para que vuelva a generar los números comercialmente hablando sin embargo artísticamente hablando o él en cuestión de técnica en cuestión de gusto o apreciación por su propia música es donde puede realmente sentir que mejoró en ese tiempo Panda le hablaba o hacía contenido para un segmento muy ruidoso o sea estás hablándole a los adolescentes o sea no o sea entiendo el fenómeno que tal vez ya no va a ser igual pero si Pepe de 45 años le habla al subsegmento que creció con él tal vez pueda pegarles más o sea con la madurez que tenga que lo que hizo con Panda en ese momento acuérdate bueno yo creo y lo platicábamos ahorita que esa capacidad de asombro se borra no es lo mismo para hablarle a una audiencia ferviente de adolescentes que sabes que están como esponjas buscando que absorber hablarle a un vato de 30 años hablarle a alguien de nuestra edad que ya no tiene esa misma capacidad de engagear con el arte o sea cuando estás en tu adolescencia te estás constituyendo como persona estás buscando desesperadamente anclas hacia tu identidad en este momento la verdad es que es mucho más difícil por eso creo yo que existe un prime incluso artístico porque no le puedes hablar a los adolescentes a los 40 se vale un poco triste también ves a Blink que Blink es una de mis bandas favoritas y se exhiben a veces verlos tocar canciones de cuando tenían 20 y ahorita teniendo cada 50 está raro está raro entonces también siento que hay una evolución natural de no y de cierta forma reinventarse y conocer tus limitaciones en el fútbol pasa pero por ejemplo en el fútbol la vara como la han puesto tan alto quienes trabajan un chingo o sea también no puedes pensar que vas a sorprender a los 45 50 si no hay trabajo y no hay un mantenimiento del activo que eres entonces como músico también ahí creo que el ser muy esotérico de se me fue o es un tema de una luz que de pronto me va a volver a alumbrar creo que es dispararse al pie y ahora en la comedia tus piezas favoritas de comedia seguramente fueron entregadas por alguien arriba de 50 años o chapél que está por ahí en la línea louis y que billboard creo que en lo que hago en lo que quiero seguir haciendo solo se puede poner mejor veo lo que hizo franco con payaso que aborda la muerte de su padre veo los comentarios que tiene ese especial que subió de más de dos horas y no mames es diferente el tema de la comedia y la música totalmente porque en la música también se vuelve un tema de sensibilidad y pericia el tema de la música es que motricidad fina y esto es la gran ventaja de los artistas y de las canciones pero también la gran desventaja la gran ventaja es que tienen un replay value tú puedes escuchar una canción hasta la fecha hay canciones que llevo 20 años 30 años escuchando cuidenses hay grupos bling me puedo aventar tengo 20 años escuchando el mismo disco y es un disco que escucho mucho de la enfermera en M of the state y varios o sea tienen replay value la comedia no entonces es una buena noticia es una buena noticia la música que tenga replay value porque con un disco pues puedes plantar una semilla que te vas a ir dando frutos por muchos años pero generas este tema de que siento yo que le tienes que hablar a un público en específico para que en ese momento adopte tu música y tenga este replay value la comedia es más como una serie es capítulo por capítulo te sigo en ese aspecto y creo que en la música por ejemplo para seguir vigente Elton John no sé si sale de él pero la mezcla que hace Dua Lipa de varias de sus de sus éxitos se vuelve un putazo en estos tiempos pero no es como tal Elton John claro presentándote ahora está Stranger Things que lo vemos Kate Bush se puso en los primeros lugares de listas de Spotify después de que pues la presentan en una serie para jóvenes se podría decir o sea si hay formas de traerlo viejo y hacerlo nuevo si lo presentas chido y lo envuelves con madre Stranger Things es un ejemplo de que la nostalgia va a vender siempre si envuelves bien yo creo que todos los artistas tienen una forma lo que pasa es la conciencia de realidad que tienen a veces el querer hacer cosas que no les van el incluso el organizar una gira que en su momento por ejemplo Guns N' Roses Axl no estaba en condiciones de hacer una una gira pasado de peso con problemas no sé si de alcoholismo dragadicción y ahí está el resultado tres horas y media tarde a la arena y aquí todavía no se lo perdonan cabrón entonces ahora me cuentan que el vato está mamado que está hace lagartijas hace todo el vato está preparado y mentalizado para una gira quiero ver a Guns N' Roses con un Axl metido cabrón entonces atribuirle a cosas así de cómo me percibe la banda pues eres tan bueno como tu último concierto también creo que si de pronto se corre la voz que Guns N' Roses está presentando un show muy muy parecido a lo que hacían en los ochentas noventas no mames si pero no crees que de cierta manera el hecho de que hayas parecido al ochenta estás topado estás topado pero bueno tienes tu mercado los güeyes que pagan por nostalgia el que va a ver a maná va a ver a Fer volver a mamarse si me dijeras de que bueno tú crees que Guns N' Roses vayan a tener mejores días que lo tuvieron no 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 bueno puedes aspirar a tener hermano pero la cantidad de factores que influyen es como Pink Floyd esperar que y cuando vas a un concierto de Roger Waters va a tu a su madre güey si son músicos que tienen la letra y o sea hablo de de saber tocar la rola como prácticamente se tiene que tocar y a lo mejor no están intoxicados como un rockstar güey o sea si se puede presentar una versión muy chingona de algo güey con la con el debido trabajo atrás güey si pero pero a fin de cuentas apelas a ese mercado de nostalgia o sea a mí lo que me da miedo es que de repente pase el tiempo y termines tú hablando solo o sea que tú creas que estés en un camino en el que estás mejorando pero te acabas alienando completamente de la audiencia y acabas hablando solo muchos muchos artistas pasan que que tú vas a escuchar un Bob Dylan por ejemplo y pues no te importa qué disco sacó bueno a mí cuando menos no me importan los discos recientes sino que vas a escuchar las canciones que lo hicieron conocido ese miedo de quedarte hablando solo a mí es lo que me preocupa y creo que es inevitable a fin de cuentas cada mes menos gente se va a identificar contigo es terrible el descubrimiento de un artista de que ya no es pues ni siquiera indispensable sino ya no es consumido me contaban de un político amigo que pasó sus últimos días le jugaban haz de cuenta como una especie de donde le hacían como un teatro donde le seguían el pedo él seguía haciendo osas de vamos a cabildear acá y pensaba que tenía poder o sea era un ex gobernador o algo así había sido alguien importante pero ya era viejo entonces su círculo muy muy así le jugaba la mímica de que el wey de que iban a hacer las cosas que él decía en las reuniones pero él se fue de esta vida pensando que tenía poder no pudo yo creo que fue un mecanismo de defensa en donde imagínate que no sé tu hijo tu asistente tu esposa te diga sí voy a hacer esto y pues no mames me voy a ir a hacer el café o algo pero era para mantenerle esa ilusión de poder pero tenía 80 años 70 años yo creo que ya si estás hablando de una persona de demencia no sé si demencia pero pues hay veces que no vas a ceder ante eso y hemos visto casos bueno hablan de que Putin está en ese estatus no sé son rumores y teorías de locas que dicen que Putin ya está en ese en ese momento y que su guerra contra Ucrania le va a costar justamente pues ya el poder pero sí creo que pues todos tenemos fecha de codicidad carnal yo también lo que está curioso es que muchas de estas figuras políticas tienen edades muy grandes que hacen que esto sea un factor Biden es lo mismo o sea hay güey este tema de que realmente estamos gobernados por personas muy viejas es una mamada es una mamada o sea y las jóvenes están influenciadas por esas viejas o sea Trudeau responde seguramente Trudeau responde a un viejo más poderoso que él pero eso es algo relativamente reciente en los 70 en los 80 entiendo que a lo mejor no eran chavitos los que gobernaban pero ahora ya estamos hablando de incluso octagenarios que de repente llegan al poder Biden tiene 79 78 creo que más Trump tenía 76 este si es un tema de que tan capaz está güey que tan capacitado está para tomar decisiones que tan bien está de la cabeza y es algo que no es como que lo decimos para atacarlo sino todo mundo nos va a pasar pero si está comprobado que el pico intelectual de una persona está muy alejado de esa edad los grandes maestros en ajedrez a los 40 por más picudos que sigan siendo se tienen que retirar porque no van a poder competir con una persona joven es increíble y llega un punto en donde si me queda claro que la experiencia acaba tomando un factor pero también llega un punto en el que estás en tanta decadencia mental que ya ni con tanta experiencia acabas dando un buen trabajo hermano deja tú el riesgo de que te hablen al oído todos recordamos el señor de los anillos las dos torres y el tacón madre la escena en donde se desintoxica el rey de los hombres no sé si viste el señor tengo un trauma con el señor de los anillos no vi el señor de los anillos que te pasa hermano yo me voy sabes sabes por qué no vi el señor de los anillos hace poco me acordé porque cuando estaba chico tenía como 8 o 9 años me regalaron de navidad yo no había visto el señor de los anillos me regalaron de navidad el juego de el señor de los anillos 2 justamente las dos torres ajá me acuerdo que tenía dos discos y yo dije ah bueno voy a ver el señor de los anillos para poder jugar este juego en computadora y mi computadora no sé por qué nunca pude instalar el pinche juego entonces no jalaba el juego y me frustré tanto porque estuve un año intentando instalar el puto juego para poder jugar que tenía que ver la 1 y la 2 porque el juego era de la 2 que nunca pude instalar entonces dije la chingada nunca lo voy a ver porque mi trigger para ver las películas era cuando cuando tenga el juego instalado y pasó el tiempo y nunca las vi y luego un día me aventé la última o el final de la película 3 el retorno del rey estaba ahí en una cabaña y vi esa película pero nunca nunca me las he aventado completo si lo quiero hacer si está muy cabrón de hecho está en el futuro inmediato el hacerlo creo que un buen domingo así como hace poquito fuiste a la M y te aventaste 6 horas bueno acá te aventurías creo que 8 y media para hacer el maratón pero a su madre también que envidia de la buena el hecho de que no hayas visto el señor de los anillos porque la primera vez que los veas si estás en un ambiente chido y con gente que te deje verla o incluso solo vas a disfrutar es la neta una obra maestra si he tenido rachas de aventarme películas me aventé las de Rocky hace 13 meses favorita la de Drago la 4 comunismo contra capitalismo si y la manera en la que todo está estetizado es para mi es mi película favorita hermano de la historia y la pieza de propaganda que se vuelve esa película con su final y el la unión soviética cantando casi casi Estados Unidos Camarada Camarada la presentación de Rocky ahí como es hostil los camaradas rusos y un dato que me encanta dar siempre y lo he dicho un chingo de espacios pero aquí lo repito por si alguien no lo conoce y me pareció un muy buen recurso del director es que la pelea final está grabada de atrás para adelante ok o sea es más fácil ir quitando maquillaje que ir poniéndolo en una pelea ok entonces del round final al al inicial empiezan pero con todas las peleas si creo que si es un recurso lo sé que lo utilizan en la 4 o en la 3 no recuerdo pero pero si es algo que fue una constante también para pues para ser más eficiente o sea también no tenían un tema de presupuesto muy cabrón sobre todo al inicio hay un documental que narra la historia que se llevó a cabo para poder grabar Rocky porque acuérdate que él escribe entonces él va y vende su guión y se lo compran y le dicen nada más que tú no vas a ser Rocky y dicen no entonces no entonces no lo vende hasta que le permiten ser él incluso vendió a su perro que salen la 2 te acuerdas no sabes que voy a cambiar mi opinión la mejor película es la 1 la 1 es que es la ganadora del Oscar a mejor guión o mejor película ahí wey los datos erróneos no sé si mejor guión o mejor película pero si ganó un Oscar a mí la 1 se me hace un estilo de película que si se hubiera quedado en solamente una película se hubiera vuelto una película de culto muy cabrón por la manera en contar la historia que a fin de cuentas acaban replicando esa misma forma de contar la historia como 4 o 5 películas pero envejeció muy bien envejeció muy bien y la neta es que la 2, la 3, la 4 y la 5 hay 5 hay 5 que esa es de la que se arrepiente que sale su hijo o que se suicidó que se arrepiente porque no respeta la fórmula de entrenamiento pelea en ring la pelea acuérdate que es en la calle con Tommy de Machine Gun que que buenos chingazos le pone como quiera wey y tiene una escena que me parte el alma que es cuando Rocky está tirado en la calle wey y con el sonido del metro empieza a tener como visiones de Mickey diciéndole levántate cabrón la campana no ha sonado ah su madre piel chinita música y este wey se para y le da la verguiza de su vida a un wey malagradecido hijo de perra Tommy de Machine Gun mira se me puso la piel chinita y eso él declaró a la postre que no le gustó esa película porque porque no respetó la esencia que en la 6 la retoma cuando pelea en esta como pelea de exhibición valga la redundancia con con un boxeador creo que si era un boxeador si era un boxeador el campeón actual y está muy chida la trama a mí la 6 me gustó mucho porque se me hizo una carta de amor a la 1 tiene una estructura muy similar a lo que voy es que la 1 también me pasó con Matrix la 1 de Matrix si se hubiera acabado ahí o sea la película era era autosuficiente no necesitaba tener las secuelas y hubiera sido una película que no te hubiera dejado con tanto es más no hubieras extrañado nada o sea tiene una completud la primera película pues traen ganas de mamarse carnal sí claro acabó siendo traen ganas de mamarse la última de Matrix la viste sí terrible la verdad híjole quiero ser yo subirme al borreguismo pero terrible pero bueno la 2 y la 3 estaban muy buenas como la de Rocky a mí se me gustaron la de Rocky las 6 me gustaron la 3 es una joya el soundtrack de Eye of the Tiger Mr. T el hecho de que se confíe el mensaje que manda al confiarse al dejar de entrenar y después decir perdí mi ojo de tigre Apolo llevándole al gueto esas pinches carreritas en la playa hermano no erecciones la relación con Apolo en la película la mejor saga de la historia yo sí la pongo como la mejor saga de la historia Rocky es miembro del salón de la fama es una cosa increíble y es un güey que llegó haciendo películas porno sin nada sin nada hacía películas porno empezó haciendo no sabe que empezó él llegó es un ítalo americano o creo que italiano de nacimiento si me apuras que llegó aquí sin nada también la historia de Van Damme está interesante ese dato también está bien denso y nada más que la coca si lo hay una declaración del director de la película de Street Fighter que tenían una esa película estuvo bien densa la decisión que tuvo porque haz de cuenta que él le dieron dos opciones o te gastas el presupuesto en el actor más cabrón del momento o en efectos especiales y él dijo no pues Van Damme y Van Damme hacia Guile y ¿Van Damme hacia qué? a Guile a Guile y el peor es que no vi la película de Street Fighter es terrible pero se volvió como de nicho culto serie B por lo mismo que está muy mala güey y que la neta es como la de Mortal Kombat ¿te acuerdas que tenía ese soundtrack mamalón? no vi tampoco la de Mortal Kombat no viste la muy de Mortal Kombat esta también estaba buena o sea si hizo tan mala era tan mala que hizo de culto yo creo así la percibo yo como la de Disaster Artist de esta película o sea así percibo yo que envejeció la movie pero se llamaba The Room la película perdón pero ya ya declaró el director después que fue un pinche Viacruz hacer la movie porque todo el tiempo Van Damme estaba en coca no mames horriblemente en coca o sea que no podía no podían hay veces que tenía que actuar el doble por él pero que pero también se estaba mamando nada más era coca no pues yo creo que me imagino si andaba viviendo las la cúspide de todo lo que había hecho wey un pinche las películas de Van Damme wey has visto Bloodsport no no has visto Bloodsport no lo estás mamando nunca has visto Bloodsport hermano no wey no sé algo lo has visto wey es la pelea final el vato le avienta algo en los ojos y el vato no ve y empieza de que he visto esa escena ese es Bloodsport wey que su madre el trasfondo o sea y sobre todo las artes marciales wey de hecho otra anécdota dicen que una vez estaban en una casa en Beverly Hills Stallone Steven Seagal y Van Damme Steven Seagal si lo ubicas si digo Van Damme y Steven Seagal tienen esta fama se iban a agarrar a vergasos pero dentro de la comunidad de artes marciales mixtas tienen como que esta fama extraña y Seagal hubo un tiempo que le entró como una locura y empezó a decir que él había enseñado a patear a Anderson Silva y como que es una burla en la comunidad el ego también te digo a veces se disparan pero Stallone cuenta una anécdota donde se iban Van Damme le cantó un tiro a Seagal o no sé quién lo cuenta pero Seagal le culió ya o sea Seagal le culió a Van Damme porque Seagal si era más de la escenita corte y jijiji jajaja Van Damme no Van Damme era un vato que domina las artes marciales de hecho en los irreemplazables estas movies que hizo Stallone también después que están palomeras el vato se sigue abriendo es la que sale Bruce Willis Mel Gibson y Dolph Lundgren sale el otro wey pelón sale si Jason Statham que si has visto Jason si te gusta si pero sale este Vin Diesel o no sale Vin Diesel no Vin no Vin Diesel no sale en Los Indestructibles sale el está bien racista decir el chinito como se llama este wey Jackie Chan no y tú también hay un chiste que dice hay un chiste que dice que a Jackie Chan nunca puedes ver en la calle decir eres Jackie Chan porque donde no sea es lo más racista que le puedes decir a un chino ahora estábamos hablando de artes marciales y dijiste el chino o sea es la figura de artes marciales si hubiera dicho el chino y no hubiéramos estado hablando de artes marciales no me hubiera tirado el comentario supongo que me estoy deconstruyendo pero pero o sea está ahí cabrón porque es el pedo de arriesgarte decir Jackie Chan Jackie Chan es un riesgo para el wey que lo menciona siempre porque si no es Jackie Chan es ah te pasaste verga si si no es denso o sea ese wey a Jackie Chan va en la calle yo creo que mucha gente cree que es Jackie Chan y no le dice porque si no es es bien racista si 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 pero Jackie Chan es un nombre genérico como para el mercado gringo me imagino que no se llamaba los chinos tienen esto son tan buenos en el servicio que se cambian el nombre para que te sientas más cómodo pero no nada más los chinos también los africanos debe ser también un tema de si te dedicas a las ventas internacionales a lo mejor si está homologado en todos los lugares pero los chinos me ha tocado que son de que no Jackie Chan pero Bruce Lee por ejemplo me ha tocado o sea no a mi directo pero yo le he comprado cosas a chinos que se llaman Bruce Lee que no se llaman Bruce Lee que se ponen así para occidentalizar su nombre creo yo hay una historia del campeón de ahorita de los de la UFC de los Welter se llama Kamaru Usman y el güey creo que es de Nigeria y el si el vato es de Nigeria y me imagino que o su familia es de ascendencia de Nigeria no sé si él haya nacido pero se llamaba Kamaru Usman y empezó haciendo lucha creo que grecorromana en la universidad y como los profesores o los coaches no podían pronunciar su nombre se cambió el nombre a Mari entonces le decían Mari y después cuando se hizo profesional dijo la chinga yo no me quiero llamar Mari me llamo Kamaru Usman entonces empezó a pelear con raza que ya lo conocía de su época de luchador entonces para madriarlo le decían Mari y tú lo buscas y sale como Mari entonces se generó se generó este pedo que le decías Mari el bata se cagaba pues es como Mohamed Ali que se llama Cassius Clay o sea generas esta incluso tú como mexicano o sea yo como cuando voy a Estados Unidos te cambian el nombre a Robert en lugar de Roberto yo si lo hago y se tropa Adrian en lugar de Adriano yo si tiro el Adrian perdón si se escucha así pero es nomás para que pues güey si ya te metes más allá de McAllen si te empiezan unos pinches güeros que la neta si le dices a Adriano no tiene ni perra idea o sea es pues si lo lo anglicanizas o no sé cómo se diga güey pero pero si es una nomada últimamente también ahora que mencionas Estados Unidos como comprobo que vivir allá estaría de la verga el Chile tú vivirías allá güey un tiempo sí claro tú has dicho un tiempo un tiempo güey si me gustan mucho si no mames bueno Nueva York no tanto si Nueva York se me hace muy caótico si los ángeles ese pedo también traen un un ritmo de vida medio raro los los gachos pero no te gustaría vivir en una ciudad así del Bible Belt por ejemplo hace poco fui a Chicago cabrón me sorprendió Chicago güey o sea ya me habían dicho que era una gran ciudad pero se mamó güey Chicago sí me pareció increíble güey y muy cabrón también que el metro o el train como le llaman ahí te dejan el aeropuerto o sea ahí directo yo sé que muchos metros lo hacen no debería sorprenderme güey pero pero te dejan la terminal y eso fue de que mames o sea me voló la mente ir con mis maletas en el metro digo poco paseado yo pero el frío también de que dije no seas mamón bato este pedo no va a estar tan chido Los Ángeles sí de plano no ese pedo del transporte público en ciudades gringas está muy cabrón porque en México o sea en México la clase más alta no usa el transporte público y solamente lo usan la clase que no es la más alta ¿verdad? pero siempre con con el objetivo de a lo mejor dejar el transporte público y tener tu propio coche en ciudades como Seattle por ejemplo todo mundo usa incluso en Suiza hace poco me tocó ir a Suiza y el transporte público es una maravilla igual o sea me quedé en casa de un amigo y te bajas del aeropuerto entras a un metro te subes un camión y llegas en chinga y todo funciona y no es una hueva tomar el al punto de que te es mucho más conveniente tomar el transporte público que tener tu propio coche aquí en México eso no pasa aquí en México si tú usas el transporte público generalmente preferías tener tu propio carro en estas ciudades no pero como se vuelve un tema o sea te das cuenta las prioridades cuando por ejemplo te falta algo vital como el agua que no es que te falte sino ahora con los pinches recortes pasa segundo o hasta tercer término que el pinche transporte esté de la verga o sea como cuando te quitan algo y te aprietan por donde en verdad está de la burger que te aprieten créeme que haya dos líneas del metro te pasa me vale madre cuando te quitan lo vital y ahí es donde últimamente con lo que nos ha pasado en este estado me he puesto a pensar que tal vez también nosotros pues tengamos que aprender a vivir con austeridad o sea a veces uno se olvida que existen países como Haití por ejemplo damos por sentadas cosas suena muy de la verga pero bueno basta ver la situación de Haití sin meterme con su gente simplemente el gobierno lo que pasa y es por poner un ejemplo basta platicar con un taxista en Estados Unidos que es de Eritrea o Nigeria o de Sudán como para que te platiquen también lo que lo que sucede ya o meterse a YouTube a lo que voy es que en México pues no nos hemos dado cuenta que mucho tiempo si al menos las garantías que son básicas ese pedo las tuvimos y que tal si entramos en una etapa en la que escasee ese pedo sin ser alarmista y ese pedo pero pues porque no estamos en un territorio en el que puede pasar eso un mal manejo haga que las cosas que dábamos por sentado ya no las tengamos cabrón no se si migremos a eso o no se me pongo a pensar en que y si nos toca no tener agua tal vez nos toca porque todos en sus soluciones de que el gobierno lo va a tener que arreglar no hay pedo y si no si pero con el paso del tiempo te empiezas a hacer más con la idea ahorita que tú a lo mejor va a llegar un punto en un futuro hace un año si no hubieras dicho eso seguramente o sea el hecho de decir no no definitivamente no vamos a vivir con el agua recortada sería algo que escaparía completamente lo que tú considerarías tolerable y ahorita como ya estiramos mucho eso y ya de que bueno pues a lo mejor en los próximos dos años nada más vamos a tener agua seis horas al día que es a lo que pinta seguramente pues toca wey porque pero si está cabrón como estos otros temas que parecían también ser muy importantes como tener un buen transporte público pasan completamente a segundo plano tú pregúntale a una sociedad neolonesa ahorita un poco molesta un poquito estresada fastidiada wey pregúntale cuáles son sus prioridades y pues ahí va a estar la respuesta wey porque también se han encargado de ponernos en la mente que ese es el problema wey cuando pues tal vez wey pues con esta regulación podemos vivir y nadie va a morir con esto wey simplemente cambian tus hábitos y ya yo mira he cambiado hasta mis hábitos para cagar compadre no tengo agua en las tardes y yo cagaba en las tardes era tu hora no me gusta echarle cubetazo a un mojón se tritura pero de hora que agar es las 11 de la mañana siempre puntual si pero por ejemplo a esa hora yo ya no tengo agua ahorita hoy por hoy llevo dos semanas así no es queja vale madre así me toca vivir y la madre pues si es un poco de queja es queja sí pero pero aquí wey de qué sirve aquí para que se pongan a grabar historias de que fueron a expropiar pozos esas son soluciones pendejas a problemas graves wey o sea creo que el que lo quiera arreglar si en verdad está pasando algo se tiene que arreglar y que se sienten a hablar los que los que lo tienen que arreglar wey a nosotros nos toca seguir como borrillitos compadre haciendo lo que nuestro entorno nos presenta para salir adelante a men de donde hayas nacido con la suerte o no falta de ella que tuvimos creo que no hay nada que tú y yo ni que nadie que nos escucha pueda hacer para que cambie la cosa me acuerdo también que pasó algo similar cuando empieza la pandemia en marzo que recién había sido la marcha feminista aquí en monterrey y no por mamón pero empacó completamente una pandemia mundial y te empiezas a dar cuenta como cuando te quitan algo tan fundamental como en este momento el el tener seguridad y no morir de una enfermedad de un virus si ya estamos ciscados o sea como humanidad olvídate ya como humanidad ahorita estamos en una etapa en la que estamos ensimismados estamos afectados emocionalmente y agarras parejo los que se quedaron fuera y con la culpa de no me guardé y los que se guardaron por ansiedad y los niños del covid ya se habla de ellos la educación dicen que el retraso te mamaste nos siguen como bombardeando con estragos y consecuencias de algo que de por si ya fue muy doloroso todavía hay que recalcarlo no te olvides del cubrebocas no lo olvides o sea aquí seguimos incluso hay quien dice cuarta ola y ese pedo o sea y ya ¿crees que eso desaparezca? no pues van a ser vacunas y va a ser un tema estacionario tal vez no no ¿crees que desaparezca esta preocupación constante? digo en Monterrey la realidad es que ya no se siente tanto pero vas a otras ciudades y si está más presente ese tema del cubrebocas y va a haber gente que aunque se erradique o sea declarar endemia que no sé ya sea declarar endemia o me imagino que es lo que sigue va a seguir con ese temor constante y no va ese trauma no se va a quitar y sobre todo por el contexto que cada quien tiene imagínate un médico primera línea que perdió un familiar entendería su postura y entendería difícil como tratar de argumentar y tratar de elaborar puentes con alguien que va a ser así pero es que estamos viviendo esa época de los absolutismos bien densa hay una polarización de ideas los antitaurinos y los taurinos nadie en medio los pro aborto y los aborto los pandemia y los antipandemia los derecha e izquierda y que ahora ya no se llama así y ahora los fifis y chair o sea estamos como y eso sí son grandes cabrones los que mueven los hilos a los que les interesa tenernos así pero la realidad es que la sociedad está enojada control de armas cada vez pasan cosas más densas como para que la opinión sobre control de armas sea sensible muy sensible hipersensible pero bueno también es mucha carnita para los que se dedican yo me dedico a la comedia a fin de cuentas observar wey no te voy a mentir diciendo que me frustra y me quite el sueño que no sea real esto pero sí me siento que yo tengo 32 años en mi muestra de conciencia que tal vez que sean 20 años tal vez wey como para entender más o menos por dónde estoy parado yo no recuerdo una época de tanta agitación social como esta y le pregunto a mis papás de la inflación del halconazo en el 6-8 he platicado soy muy preguntón y no sé no sé si sea equiparable pero son tantas cosas que nos han ido dominando como humanos es que te metes hoy a internet y es una tragedia también la cantidad de cosas que te enteras en este momento a comparación de hace 30 años hay una diferencia abismal entonces también por consecuencia vas a tener que enterarte y más por el modelo de negocios de ahorita de muchos medios informativos que así cambia a como era hace 30 años hoy en día todo es entretenimiento la credibilidad pasa a segundo plano en tema de portales de noticias en general se mueve mucho con generar entretenimiento y generar clics y a fin de cuentas la tragedia genera clics pero y el morbo y el conflicto y ahí sería escupir para arriba creo que de cierta forma he capitalizado eso en mi carrera jugar con esos botones de la gente y creo que es proyección cuando veo que alguien lo hace y me molesta y no es molesta pero es evidenciar yo he visto a veces últimamente la otra vez puse un tweet de Pachuca y de pronto seis portales digitales en Pachuca Adrián su encabezado comediante regio se mete con puse que hay pastes y que Pachuca el equipo de fútbol es de las cosas más cabronas que tiene o sea donde está la nota ahí güey pero sabes que puede llevarle gente a tu sitio y nada güey hay una época de banalización bien cabrón de las cosas y también le hemos perdido capacidad de asombro güey videos de cámaras de seguridad que muestran asesinatos que se dan y digo la verga como pasó esto en cuestión de nada o no sé güey cámaras de policías gringos güey que ahora como todos tienen cámara puedes ver las reacciones que tienen a no sé una balacera en vivo güey cámaras en Rusia de carros de lo que hace la gente güey para cobrar un seguro no sé güey solo por mencionar mamás que me toca ver en internet que digo madres güey o sea como esto si lo está viviendo un chingo de gente más como nos puede ayudar güey te frustra ese tema de que cualquier tweet pueda generarse una nota porque para este capítulo me metí busqué tu nombre en noticias y salieron varios salió el de Pachuca salió un medio diciendo que lo del agua que creo que me imagino que fue con el capítulo de Aldo este te causa pedo eso te gusta lo agitas lees las notas no las lees no las leo pero pues nada ellos están jugando al mismo juego que yo güey creo que también es jugar bajo cierto criterio ciertas reglas y que tomo siempre en cuenta que puede pasar eso de videos y cosas que he hecho han hecho nota cuando le di una bachita dice que un niño puras pendejadas me han pasado que de pronto si me da miedo como cuando las veo disfrazadas o envueltas de nota que pues sigo siendo alguien que creció con medios tradicionales güey como que ver tu nombre en el encabezado de una nota en el formato periodístico güey de un morro que está estudiando comunicación y tiene que hacer una nota para cumplir con los 5 millones de views que le piden al mes en su jale pues o sea entiendo el juego güey claro y simplemente te vuelves proveedor de esos páginas exactamente güey estoy jugándolo pasó el no sé qué capítulo aquí en que hablamos sobre leer y cómo está romantizado ¿te acuerdas? como no hermano nos sacaron terrible de contexto y sabíamos que íbamos a eso güey yo lo he hecho yo pero ¿estás de acuerdo que es distinto porque en tu caso tú estás poniendo una cara? o sea es fácil escudarte en una plataforma anónima que aunque sale ahí el nombre del autor ni siquiera sale un vínculo no sabes ni quién es muchas veces digo hay unos que sí te tiran a ti directo y bueno ellos también están en su propio juego pero es distinto con los medios tradicionales porque se vuelve incluso muchas veces ni ponen el autor ponen por estafo por no no es una mamá también no es tan justo el juego pero bueno volvemos a desventajas de la creación de contenido pero hoy también con las redes sociales y también hablo de las de las orgánicas sino de las personas que vas conociendo ahora es increíble cómo funciona para nosotros la chamba que yo me meto en una polémica porque tuiteo que estoy buscando un padre un sacerdote corrupto porque quiero un certificado de confirmación ilícito entonces esa fue una patada tiene más de 13 mil likes ese pedo entonces llegó a un a un nicho católico de twitter y pusieron el tweet y yo empecé a contestar y me generaba contenido de hecho he crecido en las últimas polémicas que me he metido en twitter que fueron la de la religión también hace poco empecé a hablar de cito y empezó a generarme las polémicas me di cuenta que me empezaron a generar muchos nuevos seguidores en twitter en una red social que yo consideraba muerta y es la que más me gusta me encanta estar cagando el palo ahí me encanta eso la neta para twitter nada más hay que tener piel muy gruesa pero si te gusta lo disfrutas aunque sea masoquismo y a mi me gusta meterme en ese tipo de pedos que no son pedos realmente son 140 mil cabrones de méxico metidos ahí o no se cuantos más me quedan muy pocos pero ya no genera nada simplemente unos pendejos jugándole a hacer el intelectual ahí pero es que también se va a hablar un semillero de los medios convencionales que ahí se amplifican o sea a fin de cuentas estamos los medios están configurados de una manera en la que es como esta figura de los huevitos de las monitas rusas no se como se llaman esos monitos en el que cada medio cita un medio más pequeño entonces twitter se vuelve muchas veces a raíz incluso tú o sea yo me he puesto a investigar como funcionan estos tipos de medios fuertes que hacen noticias sobre tweets y muchas veces es el mismo autor tuiteando entonces el medio dice están tuiteando sobre tal cosa y se genera este juego en donde acaba citando aire porque si un medio grandecito uno más chico y cita uno más eventualmente vas a acabar citando la opinión de un cabrón y se llama el boss reporting pero traen agenda lo peor wey por ejemplo yo señalo aquí directamente una cuenta que odio de estas un animal político pinches progres de cagada y ellos en las polémicas en los que yo me he metido wey hacían notas muy pinches comentarista y el canal hace no sé qué y la madre o sea un chingo de cosas pero me da un chingo de gusto como le sale el tiro por la culata porque viviendo ahí wey son nuestras reglas wey de los que en verdad sabemos utilizar esa plataforma y ellos también tal vez a qué voy chingo de los comentarios cuando ponen por ejemplo las pendejadas que dijen chivas wey son de que agarren onda wey pónganse a hablar de cosas que importan déjense de pendejadas el mismo el país un medio español wey cuando abordó mi video de lo del feminicidio wey los comentarios te lo juro hasta los quiero poner en un marco en mi casa wey es banda que que pedo wey porque no saben entender qué está pasando aquí o sea pegándole al mismo sitio de déjate de pendejadas wey te está subiendo un tren comentaron sobre qué video cuando hice el símil de que dejó la pelota muerta en el área que prácticamente cometió un feminicidio entonces le sale cuando cuando quieres jugar en las reglas de donde tengo yo mi audiencia pues claro wey de pronto si me subes a televisión como quisieron hacerlo esa es una de las llamadas que tuve cuando me metí en los pedos de de lo del feminicidio el comentario fue que iba a salir en en horario estelar con denis merker entonces hubo tuvieron también mis jefes que hacer una negociación para que lo bajaran de la hora prime pero esa era su nota wey que un cabrón como yo y me dicen por qué sigues hablando eso pues es que wey realmente lo que siempre he dicho es por qué vergas le das la importancia a alguien que te ha demostrado que desde que está ahí el día uno que no tendrías por qué saber mi contexto pero pues está pateando wey nomás quiere cagar el palo y es lo que la gente muerde el anzuelo las pendejadas que me puse a contestarle a la banda en twitter de lo de la religión son meramente para que más siguieran mordiendo el anzuelo el resultado me escribe diego ruzarín me dice te mamás te estoy cagado de risa vamos a hacer un video el video ya lleva más de 200 mil reproducciones y seguramente en lana mi polémica me va a derivar pues buena wey no estoy diciendo que va a ser mi modus laborandi ni mi modus vivendi pues wey pero pues porque no lo busques pero si se te presenta te vas a estirar y más sobre todo cuando se trata de defender algo que en verdad creo wey que es que soy agnóstico y me pongo a citar wey pasajes de la biblia quienes me ofenden wey pasajes de la biblia que hablan de respeto wey estoy sabiendo jugar con la polémica wey no te estoy poniendo ah chinga tu madre el diablo no wey aparte el tema religioso es algo bien bien curioso porque a mi siempre siempre se me ha hecho interesante el hecho de que hay calcomanías que la gente pega en sus carros que dicen jesús vive o jesús existe un pedo así porque eso no sería ofensivo para alguien que no cree que existe y porque decir jesús no existe o dios no existe es tan ofensivo o sea porque eso es tan ofensivo porque se puso de moda esta onda de que ser ateo es negar que existe cristo entonces como que ahora hay que ser más correctos a la hora de identificarnos como no creyentes como agnósticos es decir ni niego que existe ni puedo comprobar que existe por eso pero porque esa postura atea genera tanto porque creen que es por superioridad moral wey creen que los religiosos tienen esta superioridad moral de pensar que porque nosotros no creemos se vuelve la misma relación del alcohólico con el grifo o sea es lo mismo es decir tú estás cayendo en un fundamentalismo de negar y estar absolutamente seguro que no existe cuando ellos están haciendo exactamente lo mismo solo que para el otro lado y con unos dogmas sobre todo los católicos con todísimo respeto digo los cristianos me cagan porque también son muy acaparadores son como estos weyes que en el draft se quieren llevar a todos y normalmente una reunión no pasa ni cinco minutos con un cristiano para que te invite el domingo a que escuches lo que escucha él y toda su familia y que creen que los va a ser mejores y que por eso creen que son los mejores de la cuadra y por eso se pueden dar el lujo de señalar cuando no están de acuerdo porque son los que van el domingo al culto pero los católicos hermano ese peor es la membresía del Costco o es más flexible que la nada wey o sea el catolicismo se inventó para los que si quiero religión pero para que se enteren que soy católico no para que me pongas a jalar entonces yo crecí yo crecí siendo católico es más si no tenías tiempo de confesarte con un examen de conciencia bastaba hermano es que eso eso es lo este hoy las vías para que no me cagues el palo nomás déjame el diezmo págame la confirmación págame la primera comunión págame la boda en diciembre sé que también viene más pesadita la donación y aparte te vas a ver con madre wey y te garantizo un pedazo allá arriba es que esa parte te vas a ver con madre lo brillante de las religiones la parte evangelizadora el hecho de que te inspires a ti mismo a presumir tu fe genera estos movimientos que son pues son ciclos virtuosos en el sentido de que entre más compartas mejor te sientes tú y esta parte evangelizadora es lo que hace que se generen vato ahí la blindó con madre san agustín y santo tomás moro wey cuando te definen la fe incluso te separan por eso es más justo tengo un libro que ya te he platicado de él aquí es porque el holocausto wey no es un es tan multifactorial lo que pasó con el holocausto que decir solo hitler fue es muy ignorante muy ignorante decir que el holocausto nada más pasó por un cabrón fue una serie de mamadas que tiene que ver desde la primera guerra y muchas de esas mamadas tienen que ver con la concepción que los católicos y cristianismo tenían de los judíos porque era ellos están mal no te apures convéncelos para que se vengan para acá pero si no están mal o sea tú tienes o sea discúlpalos ellos tienen su pecado viven en pecado pero trata de hacerlos para acá trata de evangelizarlos pero si no no son no son como tú wey y son bichos raros entonces mucha de la concepción que tenemos de los judíos wey viene también de ser católico y de ser cristiano y ten cuidado porque también esos weyes son más limpios son más inteligentes justamente sus procesos para elaborar comida son mejores entonces nos están exhibiendo carnal entonces a los weyes que hacen todo bien hay que ponerlos como en jaque entonces cuando se veía que las cuotas de médicos de abogados de cirujanos de contadores de administradores los mejores posicionados eran judíos pues empieza este surgimiento de antisemitismo desde el enfoque católico después hay n cantidad de factores por las que se persiguió se perpetúa la narrativa porque vienen de un momento que piensa hitler porque su librito decía pues como convences a alguien con un libro wey tienes que aprovecharte del contexto wey de toda la agitación social que quien la había perpetuado la clase media de quien se valió hitler para hacer lo que hizo del enojo que tenía la clase media quien está enojada ahorita la clase media porque porque hay un señor que le da mil o tres mil pesos a los que están jodidos pero se le olvida la clase media que 70 años fuimos nosotros los que nos mamábamos supuestamente verdad estas ideas estúpidas se vuelve se vuelve parecido a lo que hablábamos ahorita en el tema de la música que de cierta manera el terreno tiene que estar fértil para que a lo mejor tu estilo se perpetúe o que tu estilo funcione hitler en ese momento agarró su audiencia indicada porque ya estaba dando conferencias alemanes emputados por el tratado de versalles alemanes emputados porque no eran judíos y veían que los judíos estaban mamando cobraban rentas que hizo hitler empezar a exaltar el síntoma de nacionalismo empezó a hablarle y con una potente capacidad de discurso empezó a como hipnotismo hasta que simplemente hubo que unir los puntos y con un con una infraestructura militar de primera mano en aquella época hicieron lo que hicieron y casos como él hay en todos lados ahorita me aventé la serie de Peaky Blinders la viste o no la estoy muy familiarizado solo es bueno escogí mi serie lenta en Better Call Saul en lugar de Peaky bueno hay un villano que se llama Oswald Mosley que es un fascista pero es el equivalente de hitler en Inglaterra y él está basado en un personaje real y la carrera política porque me aventé investigando sobre su carrera pues era un hitler que prácticamente no se consolidó porque no tuvo esas mismas condiciones que hubo en Alemania Mussolini también fue detenido a tiempo tal vez no le hablaron al oído como Hitler hay también hay un contenido que se llama Los Círculos de Hitler que habla de Goebbels de todos los que le estaban también un amigo que me reservo su nombre hizo un símil que ya he comentado en mi espacio pero digo pues aquí no está más por lo mismo que también aquí resuena en rincones más cabrones pero trabaja en la en la secretaría de de economía y ellos le llaman el último bastión porque de todas las ideas que le salen a nuestro actual líder ellos son los que tienen que decirle señor no se puede no se puede digo no ridiculizando tanto a nuestro presidente sino hay cosas que es normal me imagino otros presidentes han sugerido hacer cosas que la secretaría de economía va a pasar esto entonces ellos se consideran como el último bastión pero algo interesante que me decía este compa es que él también nos gusta platicar mucho de este pedo él encontró un símil entre la forma en la que se dirigen con nuestro actual mandatario y lo que pasaba con Hitler que la gente no está viendo por el bien común de lo que están dirigiendo que es un país y no quieren satisfacer a él entonces llega un punto donde imagínate cuando la cultura es satisfacer al de arriba y no hacer las cosas bien sino nomás hablarle al oído bien como le hablaban a Hitler creo que es Goebel justamente que tiene su diario por ahí publicado lo has leído hablaba sobre su primer encuentro con Hitler lo platicaba con Farid Díaz que también le gusta mucho ese tema y parecía que estaba enamorado o sea se vuelve una complacencia no para el pueblo sino para el líder y a través del discurso creo que muchos de los grandes líderes es como han atrapado y encantan veía incluso Ebrard como se refería a él que es uno de los destapados y él decía yo si ya soy una corcholata conocida en las mismas formas en las que se refieren a él hay un respeto muy muy cabrón y la forma en la que se lo gana cada quien Hitler tal vez a través del miedo y nuestro actual presidente y que puede ser también muy irrespetuoso hacer una comparación con Hitler si sacan de contexto ojo que Hitler es uno de los grandes líderes y se le ve fríamente su capacidad de ser un líder pues creo que no está en duda supo mover un país y aprovecharse de eso también está curiosa la importancia que tenía la habilidad de ser un buen orador lo sigue teniendo hasta la fecha pero creo yo que ya no es tan importante como antes creo yo que ahorita una habilidad similar es la capacidad de hacer videos si hablas de medios eficientes para propagar y perpetuar un mensaje y que funcionen de panfletos para compartir una ideología el video se vuelve más efectivo entonces creo yo que esa capacidad de ser un buen orador ahorita con los políticos a lo mejor no los actuales pero la siguiente generación va a ser algo clave el saber expresarse en un formato digital es correcto hermano por eso quien sabe Roberto 2032 ya no me haría político tú si te harías político hermano pero tú estás esperando ahorita por el reto lo que hablábamos para mi gusto todo lo que me apasiona ayer ya para ir platicando de mis últimas anécdotas ayer me sentí bien chido justo ayer digo estamos grabando pero grabé mi mi primera aparición en una película de cine y tenía cuatro escenas que de hecho el director Ricardo Serna le mando un fuerte abrazo muy buen pedo sabiendo que que si tengo un chingo de mamadas últimamente bendito Dios es chama me las juntó todas en un día las cuatro las grabaste ayer las cuatro las grabé ayer con diálogos sí de cinco cuarenta y cinco de la tarde hasta la una de la mañana o sea casi ocho horas digamos de mi primera y en este caso única intervención en cine pero a ver paréntesis si se puede compartir estás interpretándote a ti mismo o a un personaje no 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 hago a Bernardo ok si es un personaje si tiene un una ligera importancia por un plot twist que tiene ahí en la trama la protagoniza Dani Salinas que es la neta le mando un abrazo una extraordinaria actriz que yo ya había coincidido con ella en teatro y y nada también a lo que iba es ayer tuve una realización como cuando en su momento la cotorrisa me invitó y sentí esa risa en el pabellón y aquí mismo te dije quiero ser ayer me di cuenta yo quiero ser actor y también porque no un día quiero ser político o sea no tiene nada que ver con lo que viene a causa de ser eso sino el reto que representa ser eso mucha banda es de que ah quiere ser político porque se quiere mamar no güey pues imagínate el reto de hacer a ese pedo bien güey y si lo voy a hacer lo voy a hacer bien pero imagínate el reto que representa en verdad ser un buen político en estos tiempos o sea dirías que un actor está mucho más propenso a interesarse genuinamente fuera el tema económico en la política totalmente o sea es que actor es empatía güey o sea si no no existe un buen actor si tú no tienes la capacidad de ponerte en los zapatos de otro no puedes interpretar a otro entonces por eso creo que el actor y de hecho uno de los mejores presidentes en Estados Unidos fue actor güey Ronald Reagan habrá quien diga que no es uno de los mejores pero es uno de los más populares más conocidos y si le trajo cosas chidas y fue o sea a todos le sorprendió y a nadie lo recuerda el mismo Zelensky güey salió de un programa de comedia güey y que no estoy diciendo que sea bueno güey pero pues ahí está güey siendo el líder de Ucrania en un momento muy denso o sea creo que el cerrar güey las posibilidades solo me dedico a esto es lo que empina a mucha banda güey pero es que es muy difícil diferenciar o ignorar el factor de es una figura reconocida vamos a palomear con una fachada conocida intenciones por atrás de hecho justo ahí es donde se evidencian quienes intentan seguir moviendo los hilos con los perfiles que tienen güey y hay vías independientes para llegar también imagínate el pedo que le puedes sacar a la estructura güey por eso hasta tengo miedo que un día tú te lanzas para alcalde ganas no sé si gano hermano pero compites no sé si ganas antes de que yo llevo caminando la calle güey de Monterrey seis años carnal o sea mi proselitismo es de radar güey o sea la gente yo voy a la vidriera güey una señora sabe que puede llegar a abrazarme y hasta canastearme y voy a si quieres a Chipín que me voy contigo un antro y tú sabes que también los fresas nos pueden o sea he sabido ganarme a la banda y a los que no también pues he sabido cagarles el palo güey he sabido ser ese güey con el que les choca algo güey pero claro que sí tendría una ventaja por el apego que tengo con la gente verdadero güey no y por tu característica sublevadora o disruptiva que es lo que precisamente se busca en un sistema político que se nota muy viejo ¿no? mamarme hermano carnal los dos nos dedicamos a lo mismo guardando las proporciones tú sabes cómo nos va en este pedo güey neta si le seguimos 5 o 10 años viviendo una vida tranqui nos podemos jubilar güey o sea fuera de pedos es lo que es lo que nos hace seguir grabando capítulos de lo que hacemos o radares o creativos o libros o stand up nos gusta un verbo güey y la neta el hecho de que tenga una estructura un proceso güey que haya el Diego hablaba de un término gamification que haya como stages bueno para mí el de la política es uno güey es pirámide de Maslow en la más alta güey es decir que puedo hacer chingón con la influencia que tengo güey es el único espacio en donde puedes cambiar la vida de las personas olvídate si los acompañas cocinando que está mamalón y que te escuchen y que ay me pusiste de buenos a mí me escribió un chingo banda que me quería suicidar ya no porque te vi chinga tu madre güey quítate la vida si quieres güey no me des ese peso yo hago lo mío porque me gusta si tienes efecto en ti mamalón pero yo quiero ser político y hacerlo bien verga y si eso salpica a un chingo de personas mamalón fue resultado de tener como reto hacer una cosa bien complicada bien chingón si fue una intencionalidad también y si por añadidura resulta que salpiqué en la calidad de vida güey de quienes me toca pues mamalón pero no es lo mismo que el podcast es el mismo simil si lo haces por lo que vas a obtener vas a fracasar ahí hay 10 mil chavos haciendo pendejadas afuera güey si lo haces porque te gusta probablemente encuentres el éxito la política es igual si lo haces como medio de vivir güey de quiero de aquí sacar mi lana nada más ahí están los zánganos que se han exhibido ya mucho tiempo güey y luego también están los que dicen güey que tengo mis negocios afuera para así decir que no solo me dedico a la política pero pues resulta que tus negocios se han alimentado con lo que estás en la política entonces no me vengas a mamar con esa no güey yo quiero ser alcalde y seguir grabando radares güey o sea no me va a dar el tiempo pero mi radar va a ser grabar güey aunque suene extraño o sea un día quiero escalar eso y no me quiero esconder güey o sea necesito hacer esa pinche cara con la que la gente diga qué pedo no tengo luz qué chido jale güey o sea no sé cómo se hace todavía güey tengo he mojado los pies tengo muchas nociones mucha cuestión de nociones de función pública de grupos de equipos de trabajo pero creo que hoy por hoy la gente necesita deseo y ganas güey más que que fueras a estudiar a litam un tema de función pública y acomodo de espacios y esa onda ahí te asesoras ganas güey ganas y sobre todo ética güey no seas hijo de la verga güey no puedes tener no puedes tener ni siquiera más de tres propiedades cálmate con una ¿por qué güey? ¿a quién vas a meter güey? el peor es que a los políticos les encantan dos cosas las putas y el alcohol y a mí ni una güey y nomás que tengo mi pinche fama de pues de que soy un pinche desgraciado no mames yo los fines estoy con mi esposa fumándome un porro en mi balcón y no le hago daño a nadie güey soy un el vato más pinche conservador que existe güey y creo que ya hace falta güey que alguien se deje de pasar de verga en Monterrey está está interesante está claro que güey de entrada pues también pues porque te tengo que creer pues bueno ya en mi en mi momento cuando decida hacerlo pues ya me encargaré de que me creas o no güey ahorita me vale madre tengo mi jale güey el tema de jubilarse es va muy ligado con incrementar tu ingreso económico pero mantener tu estilo de vida de una forma estable por así decirlo o sea el que el no atarlo completamente mejoro mi ingreso también yo necesito más gastos para poder subsistir si llegas a ese punto de definir cuánto es suficiente para ti con cuánto vives bien te deja ese creo yo que es el punto de inflexión donde te empieza a dejar de mover el dinero cuando desconectas ese cable que inicia pegado porque al principio tiene que iniciar pegado al principio literalmente el dinero si te salva y te soluciona los problemas pero llega un punto en el que no y tienes que saber separar esos dos cables y seguir tu propia curva y si prefieres obviamente tener mucho dinero y ese ingreso extra pero no depende de tu propio éxito ¿tienes tiempo de gastarte tu lana? no ahorita en este momento no ni yo güey no tengo tiempo fui a las vegas con mis hermanos hacemos un viaje tradicional nos quedamos en unos tiempos compartidos vamos a hacer una pausa que va al baño si te cuento una anécdota que me dijo mi carnal allá no le puse diésel al carro no voy a hacer regresamos al podcast después de una pequeña pausa técnica estábamos hablando de la historia de las vegas si no es más que una historia me llama la atención trato de transmitírselo pero creo que también a veces a mi hermano sobre todo en este caso menor porque es un viaje tradicional que hacemos y esta es la cuarta ocasión que lo hacemos y había estado interrumpido por la pandemia es una semana de estar conviviendo con mis carnales en un cuarto si es un ejercicio de tolerancia interesante ya te había platicado creo y en esta ocasión yo la neta yo no tengo tiempo de andar comprando ropa los fines de semana ni meterme en un mall y ese pedo si tengo tiempo no me lo doy mejor dicho esa es la forma correcta de decirlo y cuando yo voy allá es mi forma de comprar ropa porque hay unos outlets en las vegas muy buenos los nor premium outlets y tienen buenas tiendas buenas ofertas los que están al final de la strip son esos o no pues no al final del strip como tal pero si están muy cerca del strip están más cerca del vegas viejo que del strip del downtown del freemont freemont street cerca del del stratosphere algo así de ese hotel que tiene un juego mecánico muy denso el punto es que yo si me paso de verga con las compras y soy con lo que compras con como yo no compro y tenía mucho tiempo en mi shopping pues de ropa y lo digo con todo derecho porque la neta lo hago jalando es lana que no soy facturero ni nada no les quito mérito digo también tienes que tener tus contactos tu ingenio pero pero es lana que me cuesta mucho ganarme o me cuesta de que la jalo pues la popa al par de donde viene esa lana aparte te puedes puñetear la idea de que pues a fin de cuentas se refleja en tu trabajo no acabas saliendo con una camiseta que compraste si no y me pude haber traído una fresa pero no 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 lo o sea más que por eso es de no me causas me causas cero culpa porque puedo entender los momentos en donde está ese trabajo o sea los puedo palpar o sea no vino fácil es tan fácil como una cuestión hasta física de güey recuerdo cuando me cansé grabando ese video que me dejó o sea si lo tengo muy anclado al jale o sea la cosa chida del arte es que estás muy conectado con tu trabajo tienes esa oportunidad de grabar y publicar y ver los frutos de tu trabajo diario o sea diariamente estás viendo el fruto de no mames grabé eso esta vez y aquí está el fruto está generando esto eso es un privilegio güey eso está bien cabrón muy denso porque la gran mayoría de la gente no tiene esa oportunidad de ver realizado el fruto de su labor viven en un o trabajan en un ducto en donde su trabajo es transformar de A a B en un ciclo que llega hasta la Z y esa transformación no tiene un residuo no tiene no tiene una recompensa entonces ¿qué pasa? pues acaban reprimiendo ciertas cosas y muchas veces se desahogan tanto en redes sociales como en partidos de fútbol que ya habíamos hablado de este tema que de hecho la vez pasada que fuimos a cenar o como tratar mal a un mesero o como tratar mal a un mesero la vez pasada que fuimos a cenar me dijiste que oye güey no te da culo que si juegas fútbol alguien nada más te quiera chingar te ha pasado y te dije no güey nunca me había pasado pasó dos días después de que fuimos o un día después de que fuimos y un vato me leñó para chingarme todo el partido y te decía el de creativo me muevas así picándote y yo dije que a la verga nunca me había pasado tú me la cantaste y me pasó digo tal vez no era tan cagapalo sino era muy competitivo y sabía que metiéndote a la cabeza podía hacer que no era un vato que me quería leñar era un vato que me quería leñar y varias veces me dejaba la pierna tarde era era viste la de Humble de Adam Sandler no la de Hustle si Hustle la última la de basquetbol si se llama Hustle no Humble está chido como se le meten en la cabeza de pronto al vato y ahí es donde hay cabrones que cuando juegan algo si se la van a decir pero no pues simplemente era un güey que haga palos hay muchos entiendo yo por eso me fui del foot cabrón yo ya estaba empezando y vi el de el ya llegó el de la tele y ya desde el tonito que escuchabas dije pues yo la neta jugaba delantero eso se era bueno antes luego crecí me hice tronco pero muy inteligente a la hora de jugar de poste jugar así con las ventajas que tengo físicas y el vergazo atrás esperando porque cuando juegas de poste tienes que cubrir el balón con el cuerpo y eso significa implica ponerte pegarte al defensa y usar tu cuerpo a tu favor y manejar perfiles bueno cuando ya llegaba a ese encuentro el vergazo espérate y a veces no a veces si jalaba de que no lo voy a marcar ni bien porque no lo quiero ni tocar porque me cae bien entonces juega a favor y en contra claro el punto es que estoy en las vegas comprando en una tienda y en una cuenta mi carnal si me dice me dice wey te estás mamando y ahí pienso realmente en la forma en la que me gustaría que mi carnal viera también la vida wey de que wey tú mismo me conoces cabrón te preocupa más que piensas que me estoy dejando caer en una tienda de marca que en verdad conocer lo que hay detrás de que me gaste esto aquí cabrón o sea este pedo no vino de o sea si sé que puede mandar un mensaje de wey estás muy apegado a la material y la realidad es que justo creo que mando el equivocado si me conociera más y fue una discusión no discusión sino una plática que te dije ya sabes somos grifillos pero porque compras tanto ah si es un pedo mío y tengo mi socio eric le mando un abrazo y dice wey tú tienes pedos o sea tú tienes problemas de esos de hecho a las vegas me tengo que llevar una maleta vacía el reto el deporte extremo en las vegas es volver con la maleta y si esa maleta se pierde yo lo que estaría perdiendo en dinero porque si si te hablo de cosas ridículas lo que hice esta última vez fue ridículo pues que ahí te predispones un contenedor vacío te inspira a llenarlo no si si claro te estás predisponiendo y mis carnales se cagan porque les digo wey guárdenme este pedo no me cabe en la maleta wey pero es mi forma también de quitarle o sea y no lo necesito wey realmente todo el año me pasa esto que cuando ya en el este efecto de espejo de tienda costosa wey que yo no sé que les hacen a esos espejos que ahí se te ve con madre y luego wey dos lavadas y tal vez ya no uso esa prenda o ese cinto que compré es solo mi forma de demostrarme que es como vato esto vale madre te vale tanta madre que te puedes gastar lo que quieras en ese pedo porque wey yo ya no veo te soy sincero la lana y a mi no me interesan la cuestión de cuánto llega wey sino yo necesito saber que otro radar viene wey como podemos sorprender a la banda con un contenido wey como podemos abordar la comedia para si sigo pensando en cuanto llega por los proyectos no mames estoy destinado a que se acaben los proyectos a que no sean sostenibles y traté como de hacerle ver a mi carnal de wey se puede cabrón si o sea es en mi caso es también una toma de riesgo muy cabrón a que mucha gente no está dispuesta no olvídate dedicarse a la comedia o la resistida Roberto no toman riesgos wey y también en tu en tu forma de ser te conviene tener como que esta entiendo que lo que entiendo lo que dice que es un ejercicio para decir mira sabes que me puedo gastar esto y me da esa libertad de no tener que estar esperando el próximo check y todo eso entiendo pero también siento que para tu industria te da de cierta manera una ventaja porque te conviene estar en ese estado o sea acabas haciendo mejores contenidos acabas siendo más irreverente porque realmente te crees tú la idea de que te vale madre entonces te ponen en una mejor posición hackeándote constantemente el sistema en un punto en donde es sano wey también escuché tengo un compas se llama Marlon es amigo también de Jacobo Marlon Garza y está interesante lo que hace los experimentos a veces esconde lana en Oxxo si dice ven este Oxxo a 5 kilómetros a la redonda hay 50 mil pesos una vez creo que hizo eso tiene varios experimentos sociales que si te vas por la fácil puedes decir este vato está mamoneando de hecho tiene un estilo de vida muy cabrón pero en alguna ocasión tuvo una reflexión creo que fue muy válida y que creo que puede ser ofensiva para la situación en la que se encuentran muchas personas pero tiene un punto y él decía yo me compro con lo que más pasa tiempo mi cuerpo eso es en lo que más gasto sábanas pasadas de lanza ropa pasada de lanza cosas en mi departamento que me hagan me hagan darme más valor y empata con una idea que me decía un compa mucho de si compras caro vendes caro y todo el tiempo estamos vendiendo todo el tiempo estamos vendiendo entonces si veo que una de la cultura yo no soy nadie para dar consejos de financieros le mando un abrazo a Maurice él es el indicado pero veo que también hay mucha gente que se fija en los pesitos y que le enseñaron a ahorrar y que justo piensa que por ahí es la fórmula y justo creo que es perdiéndole el respeto a la lana y ganándole amor a lo que te apasiona que la lana empieza a caer por añadidura y densamente y te hablo de un chingo de casos y que te apasiona a veces cuando ni siquiera encuentras esa onda de me apasiona la cocina jugar esto dibujar pues emprender que no tiene tiene nulas capacidades artísticas y su pasión es emprender hacer las cosas bien puedes anclar tu pasión de procesos wey sé que tal vez a ti más que una cuestión artística o una cuestión de apreciación eres más entusiasta de los procesos y enamorarte de ellos hizo que este pedo esté donde está wey no precisamente tal vez de platicar como tal wey sino enamorarte de hacer las cosas chingonas voy a hacer lo que hago lo voy a hacer bien chingón con proceso con prueba y error viendo por qué no jala esos cabrones que llegan al capítulo 20 de su podcast y siguen teniendo las mismas reproducciones algo están haciendo muy mal porque avanzaste 10 porque avanzaste 5 a lo mejor un tema de reproducciones por algún tipo de progreso tangible hace poquito ayer justamente estaba caminando y como que me entró un momento de ureca porque me di cuenta que a lo mejor yo no soy muy perfeccionista en el tema de mis podcasts por ejemplo ahorita la iluminación la estamos probando o sea no soy tan perfeccionista en el tema del resultado pero si en el proceso entonces el ser perfeccionista en el proceso a mi también me hace no escatimar a la hora de gastar en herramientas para este estudio nuevo obviamente le metí una gran inversión y como veo el resultado realmente de eso que es a lo que le estoy invirtiendo es algo con lo que convivo diariamente me inspira mucho también pues de repente tengo la duda de si comprar esto o esto compro los dos porque realmente quiero probar los dos y eficientizar mi sistema mi proceso lo más que pueda micrófonos tengo muchísimos extras tengo muchas cámaras extras que a fin de cuentas no no dieron la talla para yo poder exprimir lo que yo quisiera entonces el hacerte perfeccionista en el sistema de tu vida te inspira también a comprar cosas y darte esos lujos cuando realmente les ves una mejora a tu vida el chiste está en también identificar donde le ves esa mejora a tu vida y sobre todo la visión también carnal de saber que te lo puede devolver cuando tienes algo ya esta onda de boomerang de me lo va a devolver es como yo gasto mucho también me lo va a devolver me lo va a devolver y me lo va a devolver y esta inversión con tus gastos que vamos a acabar subiendo a fin de cuentas me lo va a devolver y no sé a lo mejor hasta este si decido subirlo dada tu filosofía que no te conté lo que hacía con Christian lo que le propuse al final fue yo voy a subir estos videos y te doy el 30% y le cayó una buena lana en mi canal tú súbelos en el tuyo tú súbelos en tu página pero ese formato también está sano no debería para mí ser o sea debería ser yo también salí ahí y los puedo usar cuando veo que hay banda que no es el caso de Christian pero con Christian pues la neta es un concepto muy de él y si le quise como dar esa retribución yo creo a final de cuentas favorece mucho que tú compartas el contenido o sea vas a dar voz a que nuevas personas se enteren de ese formato y van a después a ser seguidores del mismo formato sí y pues creo que fue un intercambio de audiencias interesante pero pues si algo queda de eso que hemos estado platicando es pues confiar en el proceso y sobre todo la visión carnal de que pieza va a caer cuando cuando hagas algo o sea eso también hay varias bandas que espera que a través de algo mágico pase que su podcast se posicione y hablo ya no de podcast sino de tú mismo en tu empresa como destacarte o sea no si no sabes identificar los diferenciadores está bien denso y el peor es que normalmente es la banda que se resiente o sea hay mucho de la banda que está resentida es porque pues estás haciendo lo mismo que un chingo de cabrones el chiste también es mantener tu proceso vivo estar cambiando y probando distintas cosas porque puedes no saber cuáles son los diferenciadores pero mediante las pruebas te vas a empezar a dar cuenta cuáles son y así es como aprendes si no tienes un proceso que esté vivo que esté en mejora continua que estés cambiando algo todo el tiempo que esté buscando cierta manera de innovar incluso aunque esté en un buen nivel es donde te empiezas a estancar tienes que tener esa vida en el proceso muy cabrón y nada al chile es chingón como quiera llegar a reflexionar de esto que cuando lo hablamos cuando platicamos de eso siento y sobre todo en este espacio bien cabrón que le ayudamos a un chingo de banda que tiene ideas de seguir tus pasos o incluso los míos también abrazo esa idea de que influimos en gente y me gusta un chingo cuando llegamos a temas así porque estoy seguro que un chingo de banda quiere dedicarse a esto has vuelto muy aspiracional el sentarse a platicar con alguien con un micrófono se ha vuelto es una época en la que no lo ves ni como atajo si no quieres ese trabajo está chido y creo que eso es lo que está afectando también la conformidad que tienen muchos estando donde están la rotación hablábamos de meseros yo creo que la rotación existe cada vez más en puestos que son monótonos que son rutinarios y en donde en la misma oficina te estás dando cuenta que hay un chingo de banda que está haciendo cosas en internet y tú estás ahí consumiendo esas cosas no produciéndolas y creo que esa esa insatisfacción eventualmente como olla de presión encuentra sus salidas en forma de malos tratos de hate muy feo que son las cosas feas que quienes nos dedicamos a esto tenemos que aguantar un hate que dices tú que botón presioné en ti como para que te haya nacido decirme esto por eso yo hago énfasis en leer que estás generando que justamente con lo que dices tú crees que no voy a estar cada 10 minutos viendo que comentan de esto si vine aquí a platicar casi 3 horas creo que es obligatorio que vea que resonó que no como reformular y no cambiar mi personalidad no voy a cambiar mi personalidad pero este es mi trabajo tengo que ver si lo estoy haciendo bien o mal o que botones estoy picando cuando mi constante es que los botones que estoy presionando son los de hate de personas siento que debería cambiar o bien endurecer mi piel para que mi no sé hacer una ecuación de haber o mejor dicho baja al cero y no contiene me conviene seguir atrayendo este tipo de hate al lado de lo que gano en dinero es válido y ahí es donde empieza como un replanteamiento de lo que haces sientes que conforme más creces en ese sentido profesional menos necesitas el incentivo económico entonces por ende menos tolerancia tienes al hate porque al principio dices pues bueno lo vale porque ya me estoy dedicando a esto pero llega un punto en donde dices bueno pues ya tengo un suficiente ya no tengo por qué estar siendo tan incendiario y se puede sonar contradictorio que diga que yo no me debo a la gente cuando dependo de ella pero creo que la gente consume no consume porque tú te agradezcas o sea porque digas es que yo me eso es populista güey la neta como es como decir que creativo existe para la gente güey o sea tal vez sí pero también decir ese tipo de cosas sería muy idealista como decir güey estoy aquí por ustedes y para ustedes es de que güey no es cierto eso no te hace levantarte pero también el decir ese tipo de cosas a tu gente le acaba gustando o sea de cierta manera se vuelve una relación en que buscan esa figura que empuje ese populismo fácil yo he querido también atraer gente que a mi trinchera güey que no tome en cuenta si yo agradezco después de hacer lo que según yo hice para que les guste me explico o sea en fin el fin de mi contenido güey es o sea yo ya estoy jalando para presentarte algo güey o sea como aparte de que yo ya hice algo para que según yo te guste tengo que o sea regirme por por satisfacer constantemente eso o sea si terminas persiguiendo eso güey digo haces videos que saben que te van a dar o sea es inconsciente hasta eso pero esa onda de de sentir como obligación que por ejemplo yo me tengo que parar a tomarme una fotografía que termino haciéndolo porque tengo incapacidad de decir que no pero la mole tiene una anécdota increíble con una señora güey que le dijo tómate una foto con mis hijos te debes a nosotros una mamá así güey una pendejada así y son ese tipo de historias macabras que pues hacen que estos pensamientos se refuercen en mí güey de pato es como Drago en la 4 que hace cuando carga al pinche político y le dice yo peleo por mí por mí y lo avienta güey yo hago un símil bien cabrón de que güey yo no me subo al ring pues para cumplir las expectativas de otro güey de hecho se vuelve insostenible cabrón la retroalimentación conmigo ha sido un tal de porque eres así aquí está con madre que seas así güey aquí deberías te haber cambiado eso y luego las técnicas ni se diga güey el audio el acomodo o sea youtube los comentarios está lleno de expertos el problema el problema es que tenemos este sesgo de creer que los comentarios es una figura homogénea cuando está completamente no güey es un morro de 15 una señora de 35 alguien de Chile o de Ecuador y se vuelve esta relación en donde si haces bien algo algo mal vas a hacer por definición porque hay hay atributos de un trabajo que están atados inversamente proporcionados entonces mejoras algo y es empeorar esta cosa a mí me gustaba que fueras más independiente a la madre le metiste más producción entonces por consecuencia se ve entonces te empiezas a dar cuenta de esto y era lo que te quería cuestionar con el tema de la crítica entiendo como puedes leerla y verla como un indicador de que un termómetro que tampoco me ha pasado de lanzar entiendo verlo como una métrica objetiva pero ya obsesionarte y ver cada comentario si se vuelve un poco destructivo yo cuando lo he hecho siempre acabo en un lugar bien culero es un laberinto que termina siempre en una salida en un lugar bien culero de estar en posición fetal de que estoy haciendo hay una parte masoquista de leer y no creas que si yo leo de que Adrián es que hablas un chingo pues voy a dejar de hablar vato normalmente las virtudes pueden ser también tus peores defectos si yo dejara de abrazar las cosas que creo que me hacen conectar con la gente pues estaría perdiendo creo que audiencia más que ganándola lo que hago es tratar de de oprimir cosas que me pueden dominar que la gente detecta como a ver eres muy narciso no interrumpas tanto aquí te faltó sustento eso me sirve como para tratar de presentar una mejor versión de mi siempre eso es lo que trato de hacer con la retroalimentación no me voy al cuarto a pensar que soy una mierda porque una broma que hice de mal gusto no le gustó a una señora mi punto es como puedo presentarla mejor para que esa señora que decidió ver ese contenido por X o Y no le genere eso la próxima vez o sea si trato de ser de tener una apertura y sobre todo ser firme con mis convicciones yo siempre las cosas que he dicho las hago con la firme convicción de que no le estoy haciendo daño a nadie y me he llevado sorpresas a veces dándome cuenta que si le hice daño a alguien entonces ese tipo de de obsesión también me lleva por un camino en el que me siento más conectado con mi audiencia y que creo que hasta la fecha la he ganado con un chingo de trabajo y hasta me lo agradecen de que güey estás en chinga y ahora que estrenamos también el tema del contenido exclusivo yo le decía a la banda pues claro que me quiero mamar más feria con ustedes pero eso me va a implicar más jale güey tengo que presentarles videos exclusivos tengo que desarrollar mercancía tengo que cruzar mi stand up y los boletos con el hecho de que tengo un segmento exclusivo entonces a ellos se les hace un meet and greet y el boleto se les vende primero es un chingo de jale tanto logístico como de contenido y de implementación pero es cada vez abrazar con mayor seguridad y confianza el hecho de que soy alguien que mucha gente consume tú eres TV Azteca yo soy bueno tú eres Televisa en su época y yo soy tal vez TV Azteca o viceversa pero creo que hoy por hoy si existe una responsabilidad de pues hay banda que el miércoles está esperando ver el nuevo creativo y eres tú ellos te escogieron a ti como opción de entretenimiento ahí si implica una responsabilidad pero de eso a todo lo que me dicen lo trato de cambiar al siguiente contenido pues no está cabrón y de hecho no es no es ni realizable ni sostenible y también es esta mamá ilusoria de no me debo a la gente de anarquía de no me la pelan y es yo vivo en constante amor-odio con la gente que me sigue me cagan el palo y los amo pero la neta son unos cagapalos digitalmente son una mierda y en persona me encantan pero estás de acuerdo que debe ser igual en o sea debe ser bilaterales entre este pinche me caga pero es mi compa y por eso llegan güey te lo juro que hay banda que ha llegado a zapearme en buen pedo y lo siento desde el zape de que cabrón eres una o sea te tengo la confianza y puedo llegar a mí me pasa que me jalan el chongo güey siempre en las pedas llega alguien y está cagapalísimo por favor matarte cachetea pero él lo conozco de toda la vida que llega un güey que nunca conoce jalarte el pelo no no mames pues también un zape es lo mismo o sea zapecillo yo decía así de que qué onda perro casi güey y eso para mí más que ver el vaso medio vacío de se me está pasando de que güey qué hice bien para desarrollar la confianza en ese güey que llegó y me hizo eso o qué hice bien para que esta vieja le valiera verga que esté comiendo en el gran pastor mis pinche cabrería y cuando estoy dándole la mordida me pide una foto más que cagarme o sea es hackearse constantemente pero cuando tengo este espacio para poder mentarle la madre a mis seguidores aprovecho que chinguen a su madre porque pues es que una cosa es terminar de ver el video y ya vete a mí me sirve nada más la reproducción y el like pero si dejas tu veneno ahí güey o tú infieres que porque hice una broma con mi esposa soy así en mi casa o ese día o ese día que tenía una ojera más cabrona dices que estoy todo cricoso o sea hay unas inferencias en esta necesidad también de que todo tenga conflicto la mole le va mejor con franco que contigo yo güey yo sé que digo y volvemos a lo mismo a lo mejor es un morro de 14 güey pero ahí está uno leyendo esas mamadas y alejarme de eso creo que también me va a despegar güey porque el día que yo pase dos años sin leer las mamadas que me ponen y presente un contenido me voy a asustar el día que esté muy dispar de lo que estoy generando creo que es un acto de egoísmo no leer las mamadas que estás generando y no quiero hablar de más pero una vez lo platicamos hay riesgos de también no fijarse en lo que estás generando en la gente tal vez con tu audiencia está la mamada pero sobre todo en las colaboraciones si yo no me meto a leer lo que generé en la audiencia de Whatever Tomorrow el día que me invitó pues no puedo saber si me puedo traer audiencia de Whatever Tomorrow tu morro para acá güey claro o sea es es también prepotente el problema también es que publicas tanto y la gente genera opiniones de versiones desfasadas de ti que se vuelve o sea se vuelve ruido ese ruido es ruido porque ves un comentario de repente imagínate estoy grabando este video ahorita en el 2022 en el 2030 un pendejo comenta aquí cortate el pelo pendejo ya he pasado en 8 años o sea se vuelve ruido y tienes esta este buque de comentarios en contextos distintos a Robertos y a Adrianes distintos que se mezclan y platican así que se vuelve muy raro bueno esta se ha vuelto mi terapia creativo para mí es esto güey güey y quiero que todos los que han escuchado y llegado hasta aquí dos güeyes blancos quejándose es el comentario que tal vez más fácil parezca si no nos conoces pero quienes realmente nos han acompañado y estoy seguro que un chingo de gente te conoce incluso desde que hablabas de política en videos y te ha acompañado en el trayecto o sea quienes entienden eso creo que hacen esa labor empática güey de decir imagínate la cantidad de mamás que han leído sobre su trabajo sobre lo que hacen diario estos cabrones cómo pueden ser normales a la hora de expresarse güey y creo que también volvemos a lo mismo tu peor defecto tu mejor virtud regresando a lo que hablabas al principio sobre que te interesa conocer a gente normal entre comillas también está bien interesante conocer a esta gente que ya normaliza y no es que no es que nos estemos poniendo a ese nivel pero gente realmente que ha vivido una vida completamente desalejada una vida convencional el platicar con las personas y normalizarlo hace poquito estaba hablando con Jimena Sariñana que pues una actriz que era famosa desde que es chica y me contaba historias de de memores que tenía ella teniendo siete años haciendo firmas de autógrafo cuando grababan no me acuerdo qué novel enfrente de cientos de personas y cómo la gente la jalaba pero ojo y el verlo así normalizado es interesante ¿no? te lo está contando en un podcast sí yo hablo de ese proceso en la vida real o sea cuando están los sesgos del artista y los que tiene el creador de contenido güey y ese juego medio hipócrita de hago como que te conozco güey porque tengo que hacer como que te conozco porque yo infiero que tú te sabes te sabes artista me explico entonces ese jugueteo de estrategia de güey sé con quién estoy parado sin embargo no lo consumo pero sé que le va a molestar que yo no lo consuma y si le digo tal vez no es el puente entonces muchas veces prefiero evitar ese pinche proceso fuera cuando es un podcast es hermoso porque hay motivación tuya de que es tu trabajo y lo que genera y ella de que sabe dónde está parada o sea obviamente se vuelve suculento y por eso te va como te va hermano porque has logrado trasladar esa capacidad de socializar a un concepto en mi caso hacerlo fuera güey en los cortes es en serio yo soy el vato más infeliz güey porque pues sé que estar en mi celular puede mandar un muy mal mensaje güey con los invitados con los invitados que tengo que volver de corte y hacer como que estoy interesado otra vez entonces no quiero caer en la onda de déjame aíslo y vuelvo a ser el que si está interesado en tu carrera al aire entonces tanto en cortes yo sigo entrevistando a la banda para que genere cuando volvamos de corte que los güeyes digan este güey si está interesado genuinamente a mi me pasa eso con los inicios de los capítulos yo hago cortes comerciales pero en los inicios de los capítulos mientras estás conectando todo genera report le llaman es un lazo en donde un comentario puede hacer que ese podcast salga mucho mejor de lo que hubiera salido si no le dices escuché esto tuyo o sea ese pedo y creo que es exclusivo de grandes mentes te soy sincero la realidad es que fuera de tu apariencia que es muy agradable a la vista fuera de lo inteligente que eres güey es que es parte de la inteligencia sabes detectar cosas donde otros no las detectan y ahí está un diferenciador muy muy cabrón o sea no se trata nada más de ser un tipazo y eso que ves tú que otros no güey y ahí está ahí está el resultado porque creativo está donde está güey creo que esos diferenciadores en la medida en lo que los creadores de contenido saben identificar güey se vuelven y pues pasa cuando no te fijas tanto en ti güey sino en el otro nada más que en estos tiempos está bien cabrón güey o sea has sentido que te pasa eso que dejas de enfocarte tú en tu propia imagen y en lo presentable a mí me pasa mucho y te lo pregunto si a ti te pasa en lo presentable que te ves porque digo ahorita publico pues tú también publicas una cantidad de videos muy grande al día te tomas fotos chileras al día que dejas realmente de preocuparte de cómo te ves cómo saliste que si tienes un grano todo esa ese yo me he vuelto muy fodongo hermano yo soy estás hablando con Don Fodongo me gusta incluso ir ridículo los lugares así no ridículo pero chanclas calceta hasta arriba yo podría vivir en shorts pero pero te pasaba eso hace 5 años 6 años siempre fui fodonguillo la cuestión es como la gestión de la atención para mí como estoy en este caso pues mido 1.90 con tacones 2.10 pero a donde llego en Monterrey pues sí es como notorio que llego un un bostecillo y cuando le ves la naricilla y ya los rasgos así de de así pues característicos que tengo pues ya la tensión de que empiece el cuchicheo te parece a Danny Ocean me parezco a Danny Ocean sí vi que retuiteaste el capítulo de creativo que saques algunos meses que estás cagadito güey sí al artista el que canta la de papapapilongo es el que canta la de baby no ese sí fue la canción de escuchar es una gran rola y tiene otras no solo esa Danny Ocean tiene no sé si eso fue un disco o algo pero tiene otras que están chidas para mi gusto se ha vuelto gestionar la tensión nada más estar como en sintonía de quien me está por ejemplo fui el día del padre al gran pastor en hora el día del padre gran pastor y desde que llegas a pedir mesa ya empieza el cuchicheo y desde las mismas mesas pues empiezas a gestionar y desde ahí entras como en mood de no te puedes rascar los huevos por ejemplo a veces tiene una comezón en un huevo y he estado en una situación en la que siento que puede haber una mirada y no me rasco el huevo y es terrible pero pues también eso es parte de la gestión de la tensión que tienes que tener y no porque te vayan a sacar pero va a estar muy cagapalos el día que si te pase que te pesquen rascándote un huevo te empiezas a dar cuenta que no depende de ti o sea no puedes estar presentable en todas las ocasiones que vas a acabar saliendo entonces dices bueno pues ya me vale verga si no puedo estar presentable en todas pues al menos voy a estar siempre impresentable va a ser consistente ese es mi truco siempre estoy impresentable y la banda como que asocia este pedo de tener el pelo largo a eso yo al chile he visto un verbo de veces y en ninguna he pensado que estás así que estoy tan desasiado no sé incluso vi que Pepe te lo dijo en un capítulo no sé no sé en qué situación él te ha notado así pero digo y te ha visto más tal vez pero no creo que más es la asociación a que tienes el pelo largo y la banda y la barba medio ensuciosa pues eso también es otra asociación de que si tienes barba hay a quienes no nos sale tan chido yo tengo la misma barba que tú pero pero si es un o sea tu mínimo le echas manito o sea yo la neta es que si me veo y si me siento desasiado pero abrazas ese pedo yo he visto que si lo abrazas pues no o sea ya no no tratas tampoco de ir así como péndulo al otro lado para demostrar que no pasó mucho con lo que te comentaba ahorita que me empecé a dar cuenta que si me preocupaba por verme bien eventualmente iba a pasar algo en donde por ejemplo hay un tiktok que hace poquito me toqué me topé mío valiendo en el aeropuerto así parado y me pone el intrínseco no sé qué pero me veo salgo de la verga y ahí traigo unos tenis que no son los air force y dije se me ven de la verga esos tenis me sentí como voy a esponjar en el capítulo de las botas que trae las botas nuevas y dije nunca me los voy a poner pero te das cuenta que no no controlas esas cosas entonces ya el chile me vale si me va bien si me va mal pero que es verse bien digo perdón que me ponga ruserín pero güey tú te cortas el pelo y te pones de acuerdo a los estándares y te aseguro que las firmas van a ser que te hiciste porque te ves así güey la cagaste el pelo largo era lo tuyo o sea es más la resistencia al cambio pero si hay un factor de al chile me da hueva cortarme el pelo me da hueva incluso la neta traes esta onda de que usas solo playeras blancas o negras no no traes bueno si traes te he visto no que otro diseño pero ahorita estás en un punto llevo como 7 años desde que estaba en carrera no usaba más llevo como 8 o 9 años y eso es ese tema por también practicidad no o sea si fue un tema 100% práctico lo saqué justo de Luis si que hay en la serie Luis la de aquí el póster y el vato en una entrevista dijo que él no me usaba camisetas negras y luego lo empecé a ver y fue como un tema así de practicé a decir voy a agarrar este look me gusta este look no quiero estar pensando en la mañana eso también lo empecé a asociar como pues de cierta manera coincidió con mi crecimiento en redes y aparte hice un video en donde hablaba sobre ese tema y el video tuvo como 70 millones de views en su momento entonces como que eso acabó afianzándome y se volvió un tema también en el que por ejemplo si el día de mañana yo me meto en un pedo y quiero cambiar la atención voy a hacer un post con una camiseta amarilla todos los comentarios es un último recurso y lo he pensado si el día de mañana hago una mamada o no sé me sale algo y quiero cambiar el tema de conversación voy a salir con una camiseta amarilla podría tener mi código de colores de que güey si Robert está en problemas o te la está pasando mal o si estás pidiendo ayuda si a lo mejor un invitado te está secuestrando me cambio la camiseta roja roja güey sería una mamada pero también si se vuelve un tema verdaderamente muy práctico no escoger que ropa había escuchado que CEOs lo hacen Mar Zuckerberg y ese pedo pero pues la neta es que si te pones a pensar el proceso de elegir una prenda y te lo digo yo hermano a veces si batallo güey me tardo he estado ya cambiado y cuando estoy a punto de salir me devuelvo a cambiarme a mí me ha pasado mucho eso cuando no usaba las blancas y negras era de que güey si ya te habías cambiado te habías preaprobado que te hizo al final cambiar de opinión y volverte a cambiar güey entonces si tienes solo playeras así mamalón ahora ¿dónde las compras? pues varío fíjate de repente cambio proveedores o sea no tiene que ser de una sola marca no y no he encontrado una marca que me encante me gustaría tener ya mi marca pero generalmente conforme van cambiando las generaciones de camisetas ¿dónde compras tu ropa? en amazon todo compro en amazon yo no voy a o sea no no me gusta aparte comprar ropa tú si eres un bicho raro yo creo que pero hay mucha onda que ya lo está haciendo así hay muy pocas veces o sea no tengo mucho sin comprar ropa en una tienda de ropa y pides talla M soy M por excelencia miro 176 que es como la plantilla del M a nivel mundial el molde está chido ser M por excelencia porque porque siento yo que el mundo está diseñado para mi tamaño los carros están diseñados hay más M en el mundo los chinos son M o son S son micro micro pene pues es que yo creo que para los chinos no sería un M sería un L tú serías un L chino o sea yo soy un L mexicano o sea unos 1.76 en México es más que el que el promedio de estatura sin embargo a nivel mundial soy un M en Suecia sería un S por ejemplo sí 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 por los tremendos en promedio mundial soy un M y compras cada cuánto ropa pues cada por ejemplo ahorita me toca una nueva renovación me doy cuenta cuando empiezan a tener agujeros mis camisetas en la zona del del cinto pero dos veces por año un poquito más supongo que unas tres veces por año pides como por baches así de que pido baches en estas cinco limas y los pantalones donde los pides Amazon Amazon también que marca me costó trabajo encontrar que marca fíjate que no sé que marca son de pantalones son genéricos o marca Amazon no no son marca Amazon son unos skinny jeans que me gustaron mucho que los pedí en Amazon y dije no más me quedó un bien y pedí como seis pares y ahí eres 30 ahí soy 30-30 30-30 el 30-30 yo en algún momento fui 30-30 estaba bien chido ser 30-30 y ahora que eres 30 pues 32 de cintura y 34 de largo ya 34 de largo pero depende muchas es que te digo yo si tengo un pedo yo no solo compro en un lugar entonces depende de la tienda sí Pacson nunca he sido Pacson de morro iba ahí compraba mi ropa de morro Pacson está chido pero sí la neta te vería muy raro si un día te veo una camisa así de marca me tronaría el cerebro yo creo que no estoy esto de las camisetas blancas y negras va a morir yo creo que muy pronto creo yo que eso también habla muy bien de ti está rompiendo ese molde que yo mismo me estoy creando puedes hacerte prisionero de tu forma de ser libre de cierta manera es una libertad que estoy ejerciendo el vestirme como yo quiera pero también eso puede ser un molde en el que te aprisionas y de repente romper los refrescantes esto va a morir no me veo toda la vida lo dijo mi hermano menor una vez mando un abrazo a mi enano te sorprendría la capacidad que tiene el humano para cambiar probablemente si abrazáramos esa capacidad porque cuantos cabrones ya para despedirnos mi jefa sobre todo es la que tiene ese pedo es que yo soy así pero cuantos compas no tienes no carnal yo soy así o yo no puedo dormir ahí porque yo soy así o yo no como eso porque yo soy así si no es un tema alérgico te sorprendería la apertura si tuvieras la apertura al cambio eso nos hace crecer ese pedo y que también no te compres la idea de que eres el wey que siempre trae negra o blanca habla de que de que no mames estás en un prime de tu vida ni soy ese wey que se las pone y si mañana quiero cambiar mamalón esa capacidad de cambiar y mantener tu identidad anclada a las menores cosas posibles yo soy quien soy no por lo que uso y no por lo que compro ni lo que como ni lo que hago incluso la vida pasa no en internet yo sigo confiando más en el offline world y aquí está chido posturear y todo el pedo pero creo que el como tratamos como dijo el buen bandido el como tratamos al que no puede hacer mucho por el mismo es lo que nos define carnal no y aparte estamos condenados a puedes empezar siendo tú alguien que rompe el status quo pero a fin de cuentas eso eventualmente se va a volver un status quo nuevo que tienes que estar desafiando o sea el darte cuenta que necesitamos vivir en ciertas prisiones pero estar consciente en que prisión quieres vivir y cuando ya no quieres estar ahí moverte wey salir hablábamos de religión carnal a mi uno de mis miedos muy cabrón es que un día la necesite tanto que decida adentrarme al punto en el que crea creo que también es un tema en el que está bien chingón creer y para suavizar un poquito como me expresé hace rato es eso que también gente católica creyente es justamente de las personas más valiosas que conozco tiene una cara muy chingona y pues no se trata de estar viajando de práctica en práctica como para ver pero pues también puede ser así o sea ir probando de todo en la vida todo lo que te presenta creo que bandido me regaló un libro 11 anillos de phil jackson y él más que hablar de espiritualidad en religión habla de espiritualidad en un chingo de religiones extrae lo mejor de cada una tribus indígenas de nativos americanos prácticas de tribus amazónicas religión como tal la formación pentecostal que él tuvo y todo eso lo hizo como generarse una idea de cuál es el concepto chingón de liderazgo que él quería tener y pues bueno 11 anillos consiguió en NBA pero justo el no casarse con algo y estar como de forma pues no sé ecléctico extraes lo mejor de cada una y creo que también en la espiritualidad puede funcionar mucho la fe tiene una utilidad es muy práctica te permite sobrellevar situaciones que sin fe a lo mejor no lo harías necesitas tener y expandir tus límites a lo mejor por fe puedes hacer cosas que no pensarías que sin ellas se hubieran logrado pues digo te vas por hablamos de los anexos a los centros de rehabilitación un paso principal de la doble A es precisamente el rendirte a una fuerza superior que tiende a ser un acercamiento muy religioso muy cabrón y tú decides o sea creo que la religión es un agente de cambio tú decides si para bien o para mal y tú decides quién es tu dios o sea a qué quieres creer y puede no tiene que ser un ente antropomorfo simplemente qué es lo que quieres creer qué ilusiones te quieres contar qué historia quieres seguir que a fin de cuentas es una ilusión muy cabrón y todos tenemos un dios güey no sé güey yo creo que así nos regimos no también o sea quién quién lo hace muy chingón en lo que estoy explorando o sea también hoy los hilos negros escasean o sea como probablemente en lo que decidas hacer hay cánones y si te fijas si son tus influencias si tienes buenos maestros en la vida en cualquiera de las aristas que tiene la vida el tener la apertura de recibir conocimiento y cambiar el que ya tienes o sea cambiar tu estructura de acuerdo al que estás recibiendo es ah no mames esa capacidad humana es es la mamada güey sinceramente y es lo que te hace seguir con hambre de de vivir güey de explorar nuevas cosas es la parte chida de viajar güey no la de tomarse la foto nada más para decir que fuiste güey sino es la parte reconfortante que te edifica que te construye güey que incluso te forja el carácter no sé el estar abierto a nuevas experiencias te permite también tener la capacidad de asombro y hay un video también de Bill Knight que habla sobre la apertura mental y habla sobre él define la apertura mental como 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 lidias con una disonancia cognitiva si intentas buscar más información para resolverla y de cierta manera internalizar esa contradicción que te trae una nueva idea estás en constante crecimiento si la ignoras y la apagas y la calles te quedas estancado en un mismo lugar no y después es esa ignorancia la que te hace odiar a lo que es distinto a lo que no entiendes a lo que por eso te digo a mí me preocupa mucho cuando veo a alguien que es antiaborto así absolutista y cuando es proaborto también de que a ver se han puesto a pensar que tal vez hay un punto medio y que hay demasiados grises en algo así pero pues también es eso es ignorancia es demostrar que yo he llegado a un punto también en mis 32 años donde a veces tengo una corriente de pensamiento muy cabrona y luego me pongo a pensar que si estuviera del otro lado de la corriente también podría justificar muy cabrón el ser de otra forma güey digo entonces entonces de que se trata o sea medio también a veces me abruma el hecho de que güey pues el traje que te pongas te queda o el que te construyas o sea construyete algo y hoy hay muchos que se construyen un traje se mandan a hacer un traje en el que dicen esto puedo salir a exigir güey porque así me tocó güey entonces es no es volvemos a lo mismo no hacer un acto empático ni de arriba para abajo ni de abajo hacia arriba güey como también el que está carente de oportunidades piensa que el que está arriba güey la tuvo toda fácil y viceversa también el de arriba juzga el de abajo y no hay ese acto empático de entender güey o sea los por qué los para qué y desmenuzar las cosas y esos puentes que hacen que hacen armonía güey normalmente las mamás pasan por esa falta de entendimiento entre la gente güey hoy no sé si han notado güey la gente se pelea por todo güey está bien denso en los estadios están pelea y pelea por temas de fútbol estamos utilizando puras excusas para agarrarnos a vergazos güey o sea tigres y rayados nada más es la excusa güey para para poder ponerme yo de un lado en el que voy a encontrarme alguien de frente güey como una guerra de vikingo o sea los colores son los que van a hacer lo único que somos diferente tú y yo güey vale madre si tenemos n cantidad de cosas en común güey o sea solo tus colores y los míos y así está esta crisis social güey porque hoy este socialismo güey nos ha puesto en etiquetas como los blancos los morenos los asiáticos los que son así los libres los pobres tener un antagonista claro también estamos enojados nos están haciendo enojar pero es que también tener un antagonista claro y saber describirlo facilita todo o sea es la manera más práctica de decir ah mira todos estos cables que tengo enredados se los van a meter a esta canasta que es este tipo de personas y justifica tu posición de víctima güey perpetúa tu posición de víctima gobierno es el enemigo mis padres son mis enemigos güey mis amigos mis manzanas podridas es que estuve con gente así a esta edad güey y está bien es bien fácil ir a contar razones por las cuales no se puede ser bueno pero creo que es más valioso quedarse con con esto con el desmenuzamiento de nuestro entorno y entender las razones que tiene la gente atrás de sus conductas es así tan fácil como eso porque el camionero tú mismo hoy lo hiciste porque alguien trata mal a un mesero que hay detrás de eso que le está pasando que le ofrece y creo que también hace falta que llegue alguien aquí güey a dedicarse y procurar embellecer nuestros espacios por muy pendejo que suene güey es feo güey que hoy en día un bache de camino a tu trabajo puede ser lo que cambie tu humor ese día y hay gente que no le da importancia a eso que mientras tú llegues a tu trabajo tengas un camino correcto que en el camino a tu trabajo hayas visto áreas verdes hayas visto un parque con niños jugando el mismo arte sirve también para eso y creo que basta ir a una ciudad gringa como para si tienen n cantidad de pedos pero creo que hay una parte muy bonita de hacer que parezca que está bien todo claro porque aparte son cosas con las que convives diario estás hablando de un camellón en lugar de por más estúpido que digan porque no vamos a preocupar en eso eso güey es lo que hace la diferencia entre y es una cadena de cosas el güey que cayó en el bache llegó a su oficina le habló mal a la empleada la empleada está susceptible porque el esposo le es infiel entonces esa cadenita un bache pudo haber detonado que esa señora llegue y le hable mal a sus hijos sus hijos se van de la casa se cagaron después de un pedote van al parque y se metieron piedra y el bache nadie se fija en él y el bache es el bache porque el bache es el sinónimo bien cabrón de la corrupción ahí es donde está olvídate el rancho que tiene el político olvídate de la empresa que factura n cantidad de lana el bache es el sinónimo es el reflejo de que ahí hubo una fuga de dinero y entonces es no preocuparte por quienes viven en tu comunidad y es muy denso que hay gente que en verdad se va dormida se va a la cama de mal humor y con resentimiento porque no tiene las mismas oportunidades no se trata de igualdad es de equidad mínimo que el terreno sea igual para todos que en el metro podamos ir como lo dijiste en Suiza tanto el dueño del negocio como el empleado y eso es utópico en México parece que es utópico pensar en eso pero si mínimo hacemos que los que están enojados estén de buenas a través de embellecer nuestros espacios algo estamos haciendo verdaderamente y no solo tuiteando o hablando en un podcast también vi hace poco un clip tuyo que hablaba sobre la responsabilidad de educar bien a tus hijos que no los traigan hermano que no los traigan y yo no me voy a cansar y la gente se enoja cuando que bueno que me dices por eso es una pendejada que digan y luego todavía me critican y dices que no has tenido hijos pues por eso pendejo por eso es que te puedo decir que no los tengas porque no los he tenido a lo pendejo no es romantizado coger sin condón wey cuando no tengo ni para apagar la luz no hay planeación familiar aquí wey la gente coge por estupideces por neandertales wey porque se les calentó el chile y tres cartablancas wey hicieron que se cogieron a la vecina y después quienes son los que hacen la cagada wey pero los criticabas por no atenderlos no si bueno es que traes hijos y después me presumes que trabajas todo el tiempo entonces quien está cuidando a la mamada que trajiste wey quien chingados está previniendo que tu mamada esa que trajiste wey y que le pusiste nombre de futbolista no haga pendejadas o sea quien quien wey te interesó más jalar porque quieres ir al estadio el fin de semana tu abono vale ocho mil quinientos seguramente vas a renunciar para pasar más tiempo con tu hijo como como vas a hacer eso no 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 mejor no me voy a jalar evado mi responsabilidad y las mamadas que haga en la tarde mi morro mi morra me valen madre yo mi discursito de que yo soy jalador y me desvivo y me parto la madre no wey tu eres el que más le está haciendo daño no eres el más jalador tienes dos turnos de cosas que wey créeme con todo respeto si las dejas de hacer no pasa nada en la empresa en la que estás en cambio si tu le dejas de poner atención a tu hijo si pasan mamadas y pasa también ojo me escuché clasista y para arriba también hermano quienes crees que hacen las cagadas wey hijos de ricos de familias hijos desatendidos estuviste con muchos de ellos en la escuela hermano perdón si estoy hiriendo susceptibilidades pero gente que contrata empleadas domésticas para que eduquen a sus hijos imagínate el rigor que tiene un cabrón que a los 8 años se da cuenta que la muchacha es la que lo está cuidando y es la que le pone los castigos son unos maníacos estos weyes wey las controlan son dos temas y clase media también todos estamos involucrados en este pedo y la clave la receta es como la abstinencia es el único método anticonceptivo 100% efectivo ni el condón ni el condón llega a eso y eso es terrible ver la ignorancia en educación sexual en enfermedades de transmisión sexual carnal métodos anticonceptivos ya ni hablemos wey la gente coge a lo pendejo y coge porque es es primitiva wey a la hora de hacerlo cabrón coge porque está tomada volvemos al tema también wey del alcohol y su pinche papel en esta sociedad wey no estoy diciendo que nos convirtamos en un pinche autoritarismo wey pero ya vamos a decirle a FEMSAE cabrón tú eres el que la está cagando déjate de tus campañas wey de sensibilización tú eres el que está trayendo la mierda wey tú dándole un chingo de alcohol a tus empleados también wey porque con eso les pagas y ahí está el jardín cerveza y es una sola empresa ojo y después están las pedreras wey están las pinches operarias wey que pagan de la super chingada la mano de obra pero si empiezas a atar todas las cosas que están mal con los empresarios y con los políticos ellos mismos van a bajar la señal para que este pedo se enderece de nuevo el pedo es que los empresarios ponen a los políticos compadre como le vas a exigir wey si te puso FEMSAE wey como te voy a exigir yo wey si tú me patrocinaste la campaña o sea como como te voy a exigir y como te voy a regular wey como te voy a expropiar el pozo que tienes 20, 50, 30 años mamándote si yo tú no me pusiste ahí wey entonces Monterrey creció como una ciudad industrial bueno son los mismos industriales los que se la están cogiendo compadre porque quisieron seguir ellos con la lana wey esta mamada ya no es de Monterrey y egresa a los mejores operarios y aquí solo hay ganas de chambear wey esto pedo ya está empezando a salirse que va más allá de Monterrey en general todos los gobiernos están coludidos completamente con la iniciativa privada digo pero pues en Monterrey el peor es que el crecimiento ha sido desmedido Querétaro no ha crecido como Monterrey y Querétaro tú vas y está un poquito más controlado sabes también qué pasa en Querétaro a las 12 cierran el antro o sea estás de acuerdo con esas medidas wey me escucho muy panista hermano pero ya me tiene hasta la verga que los mismos weyes que se ponen una peda son los que critican lo que pasa aquí wey y la quieren arreglar en su carne asada todos mamados wey vienen de ser infieles wey con putas de paga wey como clase me dieron tengo muy al dedillo wey cuáles son las soluciones de los mismos weyes que les venden las facturas a los políticos wey y yo ya me voy a despegar de esa mamada de hacer como que no pasa nada las digo y si jala algo mamalón y si piso callos con madre wey pero ya dejen de hacer de señalar al grueso o distraernos con pendejadas wey cuida el agua hazme el puto favor wey cuida tú tus pinches relaciones y regula wey como yo que diferencia va a ser los dos mililitros mil o los siete mil litros esas narrativas entretienen a la gente y cuando el gobernador toma una historia wey exhibiendo un corvette porque están lavándolo con manguera que pasa wey o sea perdóname wey pero digo tiene muy buenas cosas el cabrón pero no mames que mensaje estás mandando wey cuando tú el gobernador estás persiguiendo un wey que lavó su carro en San Pedro que hace si un cabrón que votó por ti en el niño artillero wey beso estás generándole odio wey con el rico estás separando tenemos un chingo separándonos Roberto y es una mamada wey es una mamada que hasta lo digo enojado algo que quiero que sea armónico lo digo enojado pero sí creo que a mis 32 años tengo muy claro cuáles son los pedos y a los 40 tal vez diga me la estaba cagando no era eso pero hoy lo que me duele es esto wey es que a fin de cuentas ofrecer estas soluciones fáciles a problemas difíciles y más en esta etapa es o sea cómo ganar con la alternativa cómo ganar ofreciendo soluciones complicadas o sea el medio en el que se desenvuelve la información te obliga por definición a reducir la complejidad de los mensajes cómo cómo competir exacto es difícil porque también ya es tratar de de contrarrestar algo que ya pasó incluso ahorita en este formato vamos a pecar de lo mismo una conversación de casi 3 horas la vamos a reducir a clips y ese clip va a tener muchísimas más reproducciones que el grueso de la conversación que el grueso por mucho no sé qué porcentaje tuve pero el 93% en mi reproducción son clips solamente el 7% son videos completos el 93% son clips es una locura cual te refleja la cultura del encabezado y cuántos sabes cuántos no llegan contigo y te dicen que escuchan tu espacio y lo que escuchan son los clips sí claro escuché tu podcast con Salinas escuchaste el podcast donde dijo que eran gobiernicolas realmente no escuchaste todo no escuché toda la conversación y eso pasa eso es también un tema lo que twitter empezó a implementar ahora no te deja pero te advierte que estás compartiendo un artículo si no lo has abierto porque se generó tanto este pedo de la cultura del encabezado que había un porcentaje muy grande de personas que compartían artículos sin haberlo abierto y son señoras enojadas son señoras o no sé señoras son personas intentando encontrar panfletos que justifiquen no son mi mamá es mi mamá mi mamá mandando pero no nada más tu mamá mucha gente me refiero a las señoras pero ni siquiera añoras creo también que gente si cumple con mi agenda ese encabezado me sirve me vale madre lo que tenga si cumple con la postura que yo me he estado creando en mi facebook con mis 1200 300 con 500 porque todos jugamos a lo mismo criticamos al influencer que hacemos cosas de influencer cuando subes una foto instagram que buscas aprobación no otra mamada es entender como funciona eres un influencer no te va bien tú no puedes vivir de eso porque no tomas los riesgos quieres seguir siendo influencer pero estás haciendo todas las cosas que hace alguien tradicional no tomas el riesgo de hacer lo que un influencer si hace ir a tomarse o a grabar contenido o a tomarse la sesión de fotos más incómoda de la puta vida para presentarla en el online world de forma chingona le preguntaban al creador de reddit allá que estuve en chicago fui a una conferencia creo que se llama lexis o heini no me co como se llama pero le preguntaban del metaverse y me llamaba un chingo la atención la reflexión que tenía de hoy en el online world hay morros que un skin de fortnite le dan más valor que unos tenis gucci porque saben que en el online world tienen más comunidad que va a consumir y va a saber que tiene ese skin que en el offline world claro entonces ese metaverso nos va a alcanzar hay un chingo de gente que ya le da más valor pero ya está aquí o sea que prefieres mil pesos o un millón de seguidores buen punto ya está aquí o sea cien pesos o un consejo o sea realmente está muy denso está muy denso está bien cabrón porque los seguidores son una moneda es una moneda cabrón muy cabrón o sea tú eres millonario en la moneda de redes sociales y eso te abre puertas muy cabronas muy cabronas incluso a veces puertas que el dinero no necesariamente te abre no 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 ese poder lo quieren los políticos claro por eso a fin de cuentas me hablan al oído sí ese poder claman por él los políticos y creo que nuestro actual gobernador fue muy beneficiado con el poder que tenía genuinamente su esposa entonces eso no legitima pero hace que llegue que el que es lo que quiere un político llegar a más personas y eso a imagen pero justo ahí llevan la penitencia no se están dando cuenta cómo se ven por ejemplo vi una diputada que ahora sacó una pipa con su cara como crees que eso te va a ayudar morra donde estás se están exhibiendo por eso este tipo de discursos en este tipo de espacios todavía ayuda que se exhiban más ¿tú no crees que una pipa con la cara la diputada lo ayude? no ¿no? sí sí en su entorno a nivel macro no en su entorno con la gente un diputado sí pues pero es que es el pedo pero a nivel macro a lo largo vas a darle una herramienta de un arma a los detractores pero partiendo de la idea de que llegaste a ser a consolidarte en el medio ¿no? sí porque si no llegas a eso pues entonces si te va a acabar sirviendo que es el gran problema muchos creadores y políticos y gente piensan mucho a corto plazo porque al principio nada más la quieres hacer al principio a mí me pasó al principio quería vivir de esto quería poder generar el suficiente dinero para no tener que aplicar a un trabajo quería vivir de esto entonces tienes este pensamiento de escasez y de beneficios a corto plazo que te permitan seguir siendo relevante si pasas esa línea en donde ya te puedes dar un respiro y decir oye ¿sabes qué? pues ya no me interesa a lo mejor tener tantas vistas ya tengo una audiencia que me permite vivir de eso bajo ese lente pues dices no pues no te hubiera convenido decir cualquier otra mamá el video que hice de Odio de la América en este momento la neta es que no me hubiera antagonizado con 20 o 30 millones de personas ¿para qué quisieras traerle eso a tu para qué quiero ser el vato que le tiró mierda a la América en este momento digo pues si no lo hubiera hecho pero en ese momento ese video me generó una tensión que me llevó a una nueva audiencia que me motivó a seguir creando que me generó conferencias que me dejaron entonces y luego también esto es interesante porque también a veces yo por ejemplo en mis radares cuando empecé a detectar que llegaba audiencia ya no ya no la clásica del clásico wey de que te mamas me gusta como madrías a la gente y llegaba más la señora me encantó me encantó lo que hiciste en Tlaxcala wey como nos mostraste como entrevistaste como nos describiste los templos a través de platicar con personas me mola que no te hiciste no te inclinaste si pero o sea tú dices ahí estoy si ahí estoy perfecto ahora si ya me dio frío pero ya vamos a acabar nosotros vamos a ir al martes de ronqueo no se ustedes banda pero hay que comer cuánto llevamos wey claro que le quedan 10 minutos de grabación llevamos 3 horas 20 no se si conmigo ya sumando los 3 pasados bueno no seguramente Pepe y Rosarín me llevan ventaja pero en en duración en duración no se si pueda estar por ahí con en promedio creo que si les ganas está muy cabrón wey pero se da ahí a lo que ya ni me acuerdo que te iba a decir hermano pero pues a lo mejor es señal de que probablemente pues debamos irnos a cenar igual me encantaría no se cuando salga tu especial de comedia que me tocó verlo no toque el tema porque me gustaría no es que no se ni cuando va a salir tienes alguna fecha estamos en detalles de un justo para eso también era hacerlo Friends and Family que te mamaste gracias por ir pero fue muy valioso también la forma en la que cerramos es un clip que te tuvimos que pedir a ti wey y estamos a nada ya de que se suba a una plataforma con la cual hay que cumplir criterios y uno de esos criterios es subtitularlo al inglés para que te lo puedan permitir subirlo ahí y es ahí medio un hack de los que te avientas tú carnal poder subirlo pero creo que lo vamos a poder hacer y lo estaríamos estrenando ahorita que estamos grabando yo creo que faltan dos semanas pero pues como tú me dijiste y me hizo un chingo de click me dijiste supiste aterrizar el avión ese pedo no sabes me lo guardo y me lo llevo porque justo así me sentí o sea de que ok wey como yo diciéndole a la banda ve wey voy a abrazar el proceso o sea aquí no soy el mejor wey pero mínimo estoy respetando la esencia de este formato y ahí te va esto y creo que está a nosotros nos llena de satisfacción poder entregar eso la neta fue un gran primer especial la neta te lo digo te felicito me gustó mucho te lo dije también en su momento hay partes muy altas o sea que llegas a un lugar muy chingón que me hace a mí emocionar por tu siguiente especial porque me imagino que tú te diste cuenta que tuviste el potencial de llevar a un nivel tu performance que te dan ganas de decir ok vamos a seguirle por ahí no no y tengo o sea por lo mismo te platicaba hace rato del de el de Franco que pues bueno tú ya viste el que hice y tiene que ver mucho con mi papá y es de madres wey me estoy sometiendo algo que es también mostrar un lado mío muy íntimo como lo es la relación con mi papá digo no profundizo mucho pero es el hilo rector del pod del especial y ahora que veo la retroalimentación que tiene Franco y las tablas wey que tiene y sobre todo lo que genera en su público que más que risa es un llanto de emotividad wey de pues la neta me obligo más yo quiero eso sinceramente hay muchos buenos comediantes en latinoamérica de los cuales me puedo agarrar para decir wey cabrón te falta un chingo y con trabajo insisto y aquí lo dije puedo un día wey puedo estar ocupar la mente de un chingo de morros y gente adulta que diga me gusta Adrián como el mejor comediante de mi país wey y con un vergo de trabajo se va a poder y si si me sigues dando esa retroalimentación como después de ese especial wey créeme que me ayuda todavía más carnal no que chingón wey felicidades otra vez la neta me da un chingo de gusto que que se haya cumplido eso también que habías dicho que querías meterte en el mundo de la comedia que empezaste con tus shows creo que en Tijuana empezaste mi único pedo es que perdón que te interrumpa es que pues justo lo que viste en el especial yo ya tenía medio año más de avance y es mi única de que chingado si pudiera mostrarlo pero pues ese será el siguiente especial wey pasa wey o sea pasa en cualquier cosa que eventualmente sistematices ahorita por ejemplo digo personalizándolo pues estamos grabando en este estudio que está más bonito que el pasado pero los videos que se están subiendo hoy pues son los que grabé en el estudio ese desfase es algo tuviste que hacer tu colchón pero pues jalar con la mole en hermanos de leche la mejora me la ha disparado estar al lado de un monstruo de la comedia como ese cabrón ha hecho que mi curva de aprendizaje sea más rápida te agradezco por preguntar hermano pues bueno mandamos entonces a la gente a ver a tus redes sociales a ver en qué plataforma habrá salido quieres grabar y si no sale en esa plataforma lo quitamos no no va a salir en amazon carnal bandido no me había autorizado decirlo pero es ahí donde vamos a hacer el proceso de subir creo que se tiene que subir a amazon en estados unidos y luego después tienes que hacer que sea disponible en territorio mexicano ok pero es como prácticamente subir un libro a que te lo compren que bandido lo hace entonces ese es el proceso va a estar ahí creo que dos tres meses y después si buscamos subirlo a mi canal de youtube aunque con la censura pues son temas fuertes entonces va a estar complicado pero yo lo voy a comunicar en mis redes sociales donde va a estar disponible y espero me puedan retroalimentar que ya vieron que soy un entusiasta de la retroalimentación ya me imagino como va a estar ese día yo no lo vi hermano tú fuiste pues yo estaba afuera comiendo sushi me da un cringe verme güey porque sé güey que feo es en mi mente pensar y tener la conciencia de que todavía no soy lo que quiero ser en la comedia aún así quitándome el sesgo entiendo lo que para otros puede generar ver algo que no han visto entonces está chido pues bueno felicidades mandamos a la gente por allá nos vemos próximamente en otro episodio creativo ya no van a pasar seis meses jalo hacer uno relativamente pronto ya también aprovechando este nuevo espacio podemos invitar a Marraza sí al chile y neta muchísimas gracias sé que le recomendaste a Pepe nuestro podcast carnal para cuando esto salga Pepe ya habrá ido a conversaciones y sé sé que te preguntó a qué espacio podía ir y sé que le contestaste que con bandido y conmigo así que valoro un chingo carnal el lugar que nos das el respeto y sobre todo creo que no hay una forma de decirme que me aprecias más que invitarme a tu espacio esa es la forma que tú tienes de decir carnal te aprecio y la valoro un chingo aunque no la digas digo es una invitación y es platicar pero es una forma de decirle a alguien que lo quieres un chingo güey cuando lo invitas al espacio que sabes que es tu bebé es tu vida y lo aprecio la neta querrás otra vez por aceptar la neta ya sabes que aquí tienes la puerta abierta ahora que estamos teniendo ya los invitados clásicos de creativo tú eres quiero ver el primer capirotada que vas a armar me llama la atención no sé un Rosarín Farid aunque ya han estado juntos pero me gustaría ver ahí unas combinaciones se viene una temporada de buenas combinaciones y pues ahora sí que tú vas a ser el Joker tú vas a quedar bien con todo porque amenizas cabrón las conversaciones hermano te agradezco carnal muchas gracias por invitarme y saludos a todos los que llegaron hasta aquí mis respetos gracias a todos los que se aventaron tres horas saludos a todos los medios saludos a todas las personas a todos los tuiteros lávense los dientes la cuatro de Rocky Rocky es la favorita este ha sido de los cuatro por eso bueno dijiste que la cuatro al inicio si este es mi podcast cuatro yo puedo decir que este ha sido mi favorita tú eres Drago este Adrián de ahorita es Drago yo soy Drago wey y este para mí es mi Rocky IV te acuerdas cuando salió Rocky VI si carnal bueno a mí hace poquito me di cuenta de esto Rocky V salió en 1990 Rocky VI salió en 2006 ha pasado el mismo tiempo de Rocky V a Rocky VI que Rocky VI ahorita 16 años quedé en su que está a ver espérame de Rocky I a Rocky V pasó el mismo tiempo Rocky V te acuerdas que fue la última que grabaron en los ochentas si 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 creo que grabaron en el 90 viejita 90 90 cuando salió Rocky VI que es de que no mames un chingo después sacaron una película de Rocky ese del 90 al 2006 ha pasado el mismo tiempo del 2006 que salió ese Rocky a hoy si si te mamaste wey o sea que cabrón si si ya Rocky VI o sea ese Rocky VI está así de desfasado como Rocky V se veía en ese momento a la verga somos viejos bueno yo no estaba vivo en el 90 tú si no tú eres del 90 yo nací en el abril del 90 yo soy del 90 entonces yo todavía no tanto que chula de perro vamos a cenar wey si vamos a cenar que ya se hambre todos los gramos otra vez y nos vemos en el próximo episodio creativo sores